Hola, qué tal, queridos amigos, cómo les va? Acá estamos nuevamente, 30.000 veces literatura. ¿Quién les habla? Patricia Zúñer. Ahí detrás, en el celular, filmando. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Querido Ricardo Alfonso. Ricardo Alfonso Montarte. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te vas? Bien, 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 Patria. Acá andamos. ¿Estás contento? Contentísimo. No creo que tanto como usted, pero bueno, porque usted es esmerada para estar contenta y feliz. Muy bien, Ricardo. Una alegría estar acá con ustedes y bueno, haciendo lo que nos gusta. Como dijimos, siempre saludos a montones, a patadas, y esto nos hace, como decíamos, más llevadera. La cuarentena. Ahora que se estiró, ¿verdad? Claro. Nuestro presidente de la Nación Argentina, nuestro querido Alberto Fernández, si bien digo. Sí, 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 el señor presidente de la Nación. Y, bueno, se estiró la cuarentena hasta el 10 de mayo, ¿no, Ricardo? Exactamente, exactamente. Y bueno, sí. Estamos bastante bien, estamos bastante bien. Claro, él lo indicó, se puede ver, creo que ya lo van a subir en las redes, bueno, se puede repasar todo lo que habló. Gracias a Dios que agarró justo las tiendas. Va a estar un poquito más blanda en las zonas del interior, pero no en los grandes centros urbanos como nosotros, por ejemplo, en Matanza. Sí, tenemos dos millones y medio de habitantes. ¿Es porque podían salir los chicos con la mamá? Sí, se puede salir, pero bueno, hay una serie de cosas, yo no me los acuerdo, pero bueno, hay que seguir, sobre todo donde vivimos muchas personas, en los grandes centros urbanos, muy precavidos, seguir cuidándonos, no, obviamente la gente adulta como nosotros y de tercera edad, estar también con la guardia alta, digamos, como para... Nosotros ya estamos en la tercera edad, le diría yo. Y casi, 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 estamos ahí, ya estamos ahí, sí, 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 bueno, somos de alto riesgo, así, ese es el término, fíjense, creo que hay un canal oficial de YouTube, en donde seguramente que es Casa Rosada o algo por el estilo, en donde va a estar, se va a subir completamente, bueno, el anuncio de la cuarentena y se puede repasar. Y que es la voz oficial, es el propio presidente de la nación argentina que habla sobre las, bueno, sobre las características en la niña general, después cada provincia hará lo propio. Realmente el presidente hace unos anuncios cortos, pero concisos, eso es importante también, ¿no? Y que son entendibles, bueno, como... Sí, es línea general, digamos, es línea general, no lo mismo un pueblo en el interior del país que, por ejemplo, el Partido de la Matanza, donde estamos nosotros, que somos dos millones y medio de habitantes, somos mucha gente. En una palabra, tenemos que seguir concientizando. O la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son seis millones, a ver. En una palabra tenemos que seguir concientizando, que bueno, hay que seguir dentro. José Pina Rivero está conectada, Adela Margaría. El Coqui pide salir. Ah, si quiere, a ver, sí, es el perro, es así, es así, es el personal de seguridad del perro. Y bueno, el perro necesita ser, oh, bien, tomar agua. Sí, Adela Margarita Sala nos está viendo. Adela, a ver, sé que era el profe, eh, Nadel, la cuarentena. Ah, pero como dice, dice el profe, hoy va a estar el hijo, ¿sabía usted? Ah, sí, por supuesto, sí. ¿Sabe el profe que en Nadel que va a estar el hijo? Sí, sabe, pero aparte se conectan los dos. Es el bendito entre todas las mujeres. Claro, se conocen, se conocen, se conocen, se está escuchando también. Padre e hijo, ¿sabía? ¿Sabe que hoy hay? Padre poeta, hijo poeta también. Muy bien, ¿sabe que hoy hay jóvenes, no? Mujeres jóvenes y el poeta, nuestro poeta de San Justo, de acá de la Matanza, Joan Neynadel, que bueno, va a... Y además de Joan Neynadel, ¿qué otros jóvenes va a haber? Jovencitas, 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 bueno, va a estar Julieta Cáceres, va a estar Mariel Zucca, va a estar Micaela Ríos, son jovencitas y bueno, también ellas quieren expresarse y están muy contentas por lo que vi, por lo que leí ahí en Facebook, han llamado, han convocado amigos para que las escuche, así que, bárbaro, la verdad que bárbaro. También nosotros la queremos escuchar, por supuesto. Bárbaro. Aceptamos, repetimos lo que dio tras vuelta, Patrick, que aceptamos toda propuesta de la mitad virtual y después, bueno, nosotros revisamos y bueno, vemos si es pertinente o no y algunos que hemos eliminado nuestra lista de amigos porque bueno, no... No tiene nada que ver. Nada que ver y bueno, los contenidos que tienen... Se venden productos o venden... O nos dan préstamos y... En realidad nosotros no somos... Y no es el fin, no es la finalidad de este espacio. No, para estar vendiendo, hacer publicidad de productos, no. O sea, y no tampoco para sacar préstamos porque no queremos sacar ninguno. O sea, por ejemplo, a nosotros nos interesa la literatura joven que se conozca acá en la Argentina y otras partes de Latinoamérica, de Iberoamérica, la literatura de cada una de las zonas, ¿no? De los países, quiero decir. Y bueno, algo, a ver, porque son muchos escritores, pero bueno, los que se van a ir sumando, es muy fácil, nos mandan el mensaje, ¿sí? A 30.000 veces literatura, el mensajito y ahí... Y claro, algo a zap, ¿sí? Algo a zap, 11, bueno, desde afuera, desde el exterior o de donde sea, más 54, 9, 11, 4, 4, 9, 5, 8, 5, 8, 0. ¿Qué es el suyo, Ricardo? El mío es más 54, 9, 11, 60, 49, 45, 0, 3, ¿sí? Muy bien, bueno, acá le quería mostrar esto, esta es una lapicera, ¿no? Sí. Miren que, así, qué linda que es y que me la regaló mi nieta. Mi nieta, Delfina, me dijo, abuela, vos sos escritora, así que, bueno. Yo la tengo acá, muy bien, Delfina, mi amor. Sharon Gorocito está conectada, esterma en Telecani. La mamá de Teresa de Calcuta, nuestro primer premio. Premio, sí. Hoy estábamos, ¿no? Uno no se da cuenta de las cosas que realiza, pero son varias las cosas que hemos hecho con 30.000 veces literatura, café literario del Forzanto Soto. Y, bueno, son tres años y medio casi, Ricardo. Y que yo arranqué solito en noviembre de... Ya de por sí la primera reunión fue fantástica porque sirvió para que nos conozcamos con Betty Ronchick, que ya la vamos a tener en esta emisión, ¿sí? Nos conocimos con Eva Soto. Betty Ronchick de Soto es la señora esposa de Delford Santo Soto, la mamá de los chicos de, bueno, de Delford Soto y de ella, ¿no? De Betty. Laura Soto, Loli en las redes, Loli Soto. Eva Soto. Eva Soto, la segunda niña. Y Julián Soto. Exactamente. Y Julián Soto, que es el más chico. Le mandamos un beso a los tres. Y bueno, para nosotros es muy importante eso. Y bueno, venimos trabajando duro y hemos hecho cosas significativas. Y bueno, a uno a eso lo llama, como decimos cada vez, ¿no? Con cada distinción, por ahí. Con más compromiso queremos agradecer el llamado personal que tuvo con nosotros el señor presidente de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas. Hemos hablado un largo rato. Estuvimos hablando como media hora en una conversación telefónica con don Ramón Huerta. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de pertenecer a la Cámara Internacional de Escritores y Artistas. Como embajadores culturales, ¿verdad? Claro. Y esa designación, bueno, tiene que ver, y eso es lo que nos place a nosotros, además, Patri, a nuestra labor, ¿no? A nuestra labor, porque somos poetas, sí, somos poetas, pero no se agota en eso nuestra inquietud. Y bueno. Desde la Cámara nos van a apoyar con todo nuestro trabajo a partir de muy pronto. Vamos a rediseñar, estamos para rediseñarnos, ahora estamos cumpliendo. Como dijimos, le dijimos a don Ramón, el presidente, bueno, le dijimos que teníamos que cumplir, a ver, toda una grilla, un cronograma que teníamos nosotros ya pautado y prefijado, y una organigrama de trabajo que nosotros fuimos implementando y lo fuimos corrigiendo, porque de esas proclamaciones con mucha gente pasamos a otras más distendidas, donde podemos hablar de otros temas, no solamente de, bueno, me llamo acá, hago esto, publiqué tal cosa, me dieron tal premio y leí dos poemas. Y así se han dado ricos diálogos, ¿no? Bueno. Quería preguntarte, Ricardo, sí. Sí, señora. Sí, lo que vos quieras, ¿no? Si me permitís leer antes lo de Ester Matelicam, ¿no? ¿Matelicam lo dije bien? Sí. No, Matelicam, no me puse los anteojos. Sí. ¿Lo leo antes del video, te parece, o cómo querés? ¿Antes de los audios? Sí. No, no, pasamos, vamos... Vamos al audio y después... Sí, vamos, hacemos una recorrida por la literatura contemporánea algo de la literatura contemporánea española, ¿te parece? Sí, la vamos a escuchar a María José Castejón, Trigo de Zaragoza, España, ¿no, Ricardo? Ajá, nos mandó un audio, ¿sí? Lo vamos a reproducir. Esto no quita que posteriormente tengamos un diálogo con ella. Claro, porque los horarios son embromados. Claro, vamos a hacer la misma modernidad, porque uno ya va aprendiendo, lo mismo con Trinidad Río que viene luego, ¿sí? Porque son muy escritoras destacadas en... En su país, en España. Una es de Zaragoza, María José Castejón Trigo es de Zaragoza, y los audios que vamos a escuchar de Trinidad Ríos es de Málaga, España. Ajá, España, ambas españolas. Bueno, también tienen ellas este espacio para poder escuchar su poesía, un tema de horarios y de, bueno, ese tipo de cosas. Entonces arrancamos con María José. María José Castejón Trigo, de Zaragoza, España. A ver, Ricardo, a ver qué nos dice en su poesía. A ver, vamos a ver, un cachito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá, esto es así. Estamos en la tercera edad y casi en sol. Hola, queridos amigos y amigas, soy María José Castejón Trigo. Me licencié en física atómica y nuclear y me diplomeé en historia, la ciencia, teología y cinematografía. También tengo cuatro cursos de bellas artes y últimamente hago dibujos de desnudos masculinos que luego ilustro mis libros de poemas. Tengo ocho libros publicados, siete de poesía y una novela y estoy en quince antologías. Les voy a leer tres poemas de mi libro Amar las palabras, que es el último que he publicado en español. Lo publiqué primero en Ben Galí hace dos años y fui a presentarlo a Calcuta. Y porque allí, a la feña del libro de Calcuta, que es una de las más grandes del mundo. Según el doctor Ivayuti, que dirige una academia de español y que es quien me lo tradujo, en dos semanas van dos millones de personas. El libro de Amar las palabras empieza con un poema dedicado a mi padre. Volví en solo a tus ojos. Ellos me deslumbraron. Desde tu estado conseguí llegar a lo alto de tu rostro, cuando supe que solo tú me protegías. El siguiente está dedicado al arte. Bueno, en realidad, este libro de Amar las palabras está dedicado al arte y a la ciencia. Bueno, este poema se titula Mínima lag. El arte compuso la regla y revoloteó pensando en el número. Alcanzó el lugar de su orden y estableció su significado, anotando entre incógnitas mínimas relaciones precisas que dieron a la historia largas filas de bronce que fundieron en plásticos, traspasando el espejo la reflexión arcaica en palabras sin significado. Y este otro, que es para tres, que puede tener mucho que ver con lo que está pasando ahora en el mundo. Manejaron las armas para triunfar. Si saberse algún día consienten mal y se vuelve contra ellos a más pesar la guerra que un día quisieron manejar. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi presentación. Bueno, ahí está. Este es a modo de un prólogo, ¿no? Introductorio. Como todos los prólogos, ¿no? No, no sé. No sé si todos los prólogos introductorios, pero bueno. Me corrigen en todo caso. Pero bueno, de María José Castejón Trigo. María José Castejón Trigo. Hay mensajes, a ver. Hermosa, hermosa persona dice Adela. No, no, permítame, permítame, permítame que yo le arreglo. Permítame. Y acá hacerme ese papelito que está ahí, Ricardo, por favor. Sí, espere un cachito. Porque lo tengo lejos. Ese papelito. Espere un cacho. María José Castejón Trigo. Ahí, ahí está. Tome. Ahí tiene. Ahí tiene. Eso va a arreglar todo. La verdad es que me salva la vida a mí. Claro, y bueno. A ver, con respecto a María José Castejón Trigo, Adela Margarita Salas dice, hermosa persona. Compartieron, bueno, una actividad literaria en Mozambique, ambas. Y bueno, bienvenida a 30.000 veces literatura, dice Adela. Adela, Adela está por todos lados. Y bueno, que ella también nos guía un poco nosotros. Ella nos auxilia. Deja que está conectada Josefina Rivero. Sí. Víctor Justino Orellana. Víctor Justino, Adela. Está también una querida amiga nuestra. La profesora, la catedrática, la catedrática Fátima Sedeño. Sí, de Venezuela. Y bueno, ahora le damos un saludo a Víctor también. Sí, por supuesto. A Estela, a Ester Matelecani. Ay, qué difícil hasta que no salga ese apellido. Micaela Abril también está. Mandamos Jorge Eloy Blanco. Mandamos saludos. A ver, vamos a hacer, a regodearnos. Ester Matelecani, hola amigos. Buen programa. Los quiero, bueno, mucho. Sharon Rogorocito, creo que le dije. Juan Carlos Cortio también está viendo, ¿no? Luis Pablo, es el pibe que está. William Guillén Padilla. Daniela Petrone. También nos mira de a ratos. Acá sale. De a ratos nos ve desde Miami. Rodrigo de la Cruz. Ah, Rodrigo, un cariño. Cariño que nos manda, sí. Silvio Roberto también está. Silvio de acá de La Matanza también. A ver. Corazones, corazones, corazones. Sí, Juan Pablo Burgos también nos está mirando. No me salió todavía. Susana, lo que pasa es que acá está Susana, no, perdón. Marta Susana Gutiérrez. Adis, Walter, Walter Adis. Está el profe Sergio Neinade, el papá de, que es papá también de, ¿no? Edith, ¿dónde está Edith? Edith, le mandamos saludos a Edith Dadona. Es que seguro que deben estar escuchando. Alicia Victoria Benítez. El otro día nos... No, el otro día nos estamos acordando de Alicia Victoria Benítez. Ojalá que siga estando ahí. Josefina, a ver, acá, ¿qué le pasa? Y bueno, nadie más. Ahí estamos, los que me salen, ¿eh? Ana Rosy, ¿puede ser? Ana Rosy, sí, esa, sí, sí. Es ella, es ella. Bueno, acá estamos. Y a ver, saludos a ver, manda acá. Ahora, Fátima Cedeño, la... Saludos, Fátima. Sí, manda saludos. Ana Rosy dice cariño. Sí, saludos cordiales a los poetas invitados y a los presentadores, en especial en el marco del idioma y del libro, tiene razón. El 23 de abril, un aplauso a la palabra llevada a la voz desde la poesía. Muchas gracias, Fátima. Agradecemos mucho tus reflexiones muy oportunas que nos manda Fátima, que bueno, a ver, estamos muy atareados, la realidad es esa, porque nuestra vida, digamos que pareciera que... Y bueno, pensamos que en esta cuarentena no vamos a descansar, no, no descansamos nada. Dormimos, lo que nunca, les digo, es una... Dormir hasta las 12, una de la tarde, yo, en mi vida... Nos acostamos a las 6 de la mañana, entre una cosa u otra. A las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, pero bueno, ahora es un descontrol de horario, de comida... Vamos a tener que... Bueno, igual tenemos, como dijimos, más... Bueno, hola, hola amigo, buen sábado, amigo de... Amigo de todo el mundo, claro, maravilloso todo, Ester Mantelikani. Mantelikani. ¿Viste que no sale? Sí. Mantelikani. Ester va a ser. Ester de... ¿De dónde era ella? Mantelikani. No era de... ¿Me dejá leer lo de Ester? Ah, dale, dale, que ya la tenemos. Porque hoy invité, a ver si puedo hablar, ahí, porque estoy manejando el celular, hoy invité a muchos escritores y amigos, al grupo de Centenario Sensaciones Musicales, que les cuento que Alberto Varán es el director, Ester Mantelikani es la conductora y coordinadora y Lucas Monti el operador de la radio, de Sensaciones Musicales, y me lo definen así. Lo definimos como un programa para el alma, para que descubramos nuevos sentimientos, para expresar nuestros pensamientos, reflexiones, con... y reflexionando cada historia contada por distintos autores, dice. Alberto Varán es el creador junto a mí, junto a... no a mí, sino a la señora Ester. Junto a este programa nació el 10... hace 18 años, en una época donde no creían que pasarían el año, también por las circunstancias que se vivía en ese momento en el país. Nuestra... la finalidad del programa, este... Centenario Sensaciones Musicales, por eso he invitado a muchos, y voy a seguir invitando a escritores, amigos, poetas, hijos, porque también, este... familiares. La finalidad es acompañar a toda persona con capacidad diferente, ahí está, a toda persona, escuchen bien, con capacidad diferente, y aquellas que viven solas o con problemas, pero el destino fue insertando a todos, o sea, a todos nos incluyó, porque los amigos escritores comenzaron a dar su aporte y así Sensaciones Musicales creció. Bueno, por eso los he invitado a ese programa, a ese grupo, también está la página donde pueden poner me gusta y también ser parte de Centenario Sensaciones Musicales, así es la página y así es el grupo, y voy a seguir invitando, porque hace 18 años que ellos están en el aire. Y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, que es lo más importante, Ricardo, para personas con discapacidades, o sea, vale la pena pertenecer a un grupo donde podemos ayudar, ¿eh? ¿sí? Ajá. No solo a leer poesía y darnos a conocer, sino a ayudar, a escuchar y a entender a los que tienen discapacidades, porque nadie está libre de nada. Y sí, es cierto. Por más que tengamos la edad que tengamos. Así que bueno, esa era la misión. Y decirles que mañana, mañana, domingo, va a haber otro programa de 30.000 veces literatura, donde va a estar Esther, Esther Matelican, explicando todo esto, y bueno, la hemos invitado, porque aparte ella escribe, es poeta, y bueno, así que una cosa va con la otra, y bueno, y así todo. Así que voy a seguir invitando. Acá bueno, bien, dice, a ver, hay un mensaje. Hay gente enganchada, que vamos a nombrarla. Bueno. La escritora, la escritora Amárez Castillo, Adriana Amárez Castillo, de México. Adriana, un besito, un cariño nuestro. A ver, a ver qué más, a ver qué hay, porque lo quiero decir. Santos Primante, Primante, sí. Un saludo, querido amigo. Se suma a este grupete de 30.000 veces literatura. Bueno, hay un mensaje, dice, no sé si se dan cuenta, pero están llegando a los casi 30, entre me gusta y me encanta. Sí, somos 30 en este momento, parece ser. 29, 30, 28, a veces somos menos, pero bueno, son 30.000, somos 30.000, vamos a llegar a hacer 30.000. Agradecemos mucho, también nos llegan mensajes que hay gente que lo ve en diferido, ¿sí? O sea, por una cuestión de horario, a ver, acá estamos a las, son las diez y media casi, pongamos. 22, 25. Bárbaro. En España son cinco horas más, son tres horas, son las tres y media. En Rumania a las cuatro y media, en Rumania es donde vive Alejandra Calini, que le mandamos un saludo, sí, porque ella nos ve siempre, ve, porque a ella le gusta de su Rumania, como ella sabe castellano, ella ve todos los videos y los repasa. Bueno, a ver, usted me quiere traer a Argentina, yo después, sí, pero ahora quiero, quiero que recorra un poquito, quiero que recorramos un poquito de Trinidad Ríos. Trinidad Ríos es de Málaga, Ricardo, de España. Bueno, le escuchamos, escuchamos audio de Trinidad Ríos, Ricardo. Con ella sí pudimos dialogar y nos mandó audios, ¿sí? Bueno, de Trinidad Ríos, bueno, ella se va a ir presentando, yo voy a tratar de acomodar acá la Notebook para que podamos apreciar del mejor modo su, a ver, vamos a investigar, acá está, muy bien, me estoy ya familiarizando, una cosa de loco esto. Arrancamos con Trinidad Ríos, ¿eh? Bueno, Ricardo. A ver si puedo este de acá, acá. Hola. Mi nombre es Trinidad Ríos y vivo en Málaga, en España. Desde aquí les envío un cordial saludo a mis amigos argentinos y a toda Latinoamérica. Como ya les digo, me llamo Trinidad Ríos y para hablarles un poco de mi biografía les diré que nací en Tetuán, Marruecos, África, en la década de los años 60. Como les dije, resido actualmente en Málaga, en España. Estoy diplomada por la Universidad de Málaga y en magisterio, aunque me dedico a otra cosa, realmente. Y a la vez he participado en cursos de flamenco por la Universidad y también he realizado diversos cursos MOOC a través de Internet en miriadas. Pertenezco a la Asociación Colegial de Escritores de España, sección Andalucía. Tengo editado un pequeño poemario que se llama El color de tus ojos y parte de mi trabajo poético, parte, lo tengo publicado en el blog El caballo flamenco de Trinidad. A la vez, uno de estos poemas que están en el blog ha sido premiado en el concurso Letras del Parnaso en Cartagena, Murcia, en el año 2014, que después de... También he tenido muchas lecturas en radios y televisiones locales de aquí de mi provincia. He colaborado en distintas revistas digitales, escritas y en una gran multitud de antologías. He intervenido en un importante homenaje que se le hizo en Málaga aquí a una gran pintora cubista como fue María Blanchard, donde participamos muchas poetas malagueñas y de cierto renombre. He colaborado también en el grito de mujer, de Málaga, Cádiz, Córdoba y a la vez de Pertural. Y he realizado dos performances en Torremolinos, aquí, en Málaga. He sido publicada en Chile, Colombia y a la vez. He sido la única poeta española hasta el momento que ha formado parte de coordenadas de voces femeninas. Bueno, en el volumen cuarto en México. Pero realmente de lo que me siento muy orgullosa es de haber concurrido en Tetuam, la ciudad donde nací, en diversos actos culturales, eventos poéticos, eventos poéticos, eventos de culturas. Muchas gracias. Estamos viviendo en un mundo muy difícil. El coronavirus está haciendo estragos. Son muchos los fallecidos en todas las partes del mundo. Aquí en mi ciudad, en Málaga, no se escuchan las risas de los niños. Solamente salimos enmascarados. Todos con sus guantes, sin poder rozarlos, sin poder tocarlos. Y es mi dolor, es mi dolor. Por los que se van, por los que quedamos. Tengo escrito un poema que se llama La vida en los dados a la pandemia de coronavirus. Vivir entre luces y sombras, ciudades vacías, puertas cerradas, con sonido de voces ocultas. Las horas pasan, sentados en sillas, frente a batallas con caras iguales. En una cola larga una mujer espera. Junto a un supermercado se queja del tiempo y de lo que no tiene o espera. Nadie la escucha, zombies en pensamientos, caminantes solitarios, perros lastimosos. Los pájaros vuelan bajo la depredación, igual que lo hacen los nauseabundos gusanos. El aire no come al bicho, el bicho te acompaña y decide cuál inquisición, quién será la víctima. Y uno detrás de otro son cuerpos en armarios. Todo es gris mientras la vópeda celeste se derrumba y la vida juega a los dados. Pero siempre florece el jazmín en el árbol del naranjo. Y la carne será ungida, untada de aceites óleos sagrados. El cuerpo volverá a su eje y las risas de los niños tornarán a sonar como viento entre ramas. Las golondrinas alzarán el vuelo sin volver a girar alrededor del mismo monte. Un mundo nuevo comienza ya configurado, con puertas de vaivén de figuras nuevas. En arenas perfiladas de trenes y castillos. Y la vida dejó de jugar a los dados. Cuando nació en abril, la primavera. Les dije en mi presentación, fui premiada en el año 2014 en Letras del Párnaso. En Murcia. Fue con un poema, que yo lo califico de un parecido al realismo sucio, sin ningún tipo de pretensión, como hacía el poeta Carver. Que me encanta. Se llama Galimatías Analógicos. Y dice, con mi mano unida a la tuya, en ese efecto de la onda en el agua, vuelven a renacer como hace siempre el amor karma. Contigo me abrazo en las fuentes del infierno, la quematura grave de la pasión en la humedad de los ojos, del dibujo de tu figura en la sombra, de las enigmáticas galimatías analógicas de tus colores. Justa puestos en contronazos, esquivas, veredas, discontinuas líneas unidas en el mapa del aire, de los éxtasis de los trazos de tu quebranto. Máscara encubierta en el fango de tu locura, en ese uso de tus piernas en la parte final de tu cuerpo. El silencio del viento grita tu nombre, moldeando tu cabeza hasta la pendiente de tus senos, donde rejurgitan alientos naziabuntos de menta y hielo en la belleza del averno. Pensamientos vetados en espacio y tiempo, incubando ideas de desasosiego, vagabundo perdido dentro de sí mismo, perdiendo sueños, ahogados en el mar del desespero, donde un ángel recoge la esperanza de la siembra sin la penumbra en la puerta. Tus suspiros siempre fueron míos. Siempre he escrito. Siempre he escrito. Lo que pasa es que desde hace ya unos 14, 15 años, pues empecé a escribir. ¿Quién me introdujo? Bueno, ahí la lectura. La lectura. El leer a Benedetti, el leer a Lorca, el leer a todos los poetas de la generación del 27 de España, la generación de los 50, también aquí, todos influyen en el que yo escriba. Sobre todo el sentimiento, el sentimiento es lo que más escribo. Es lo que más siento, aunque puedo hacer otras cosas dentro de la poesía clásica, pero siempre me dedico a la poesía del sentimiento. Si quieres, voy a leer dos poemas dedicados al mosquito. Soy alérgico, soy alérgica a las picaduras de insectos, pero esto lo tomo como, lo hago con cierto, con cierta alegría, cierta sorna. Y me gustaría leerlo. Los dos dedicados al mosquito. Diferenciando uno y otro. Al mosquito. Se cogen mis pies, palmean mis manos, el zumbido del mojito bailando con gran taconeo en el tablao de mi cama. Con esta salmodia en brecha pasa la noche como balada de verano en discoteca. Travolta, travolta diminuto, cantante de la orquesta, revolucionan mis peores pensamientos de de gollina. Más, creyendo en el plano de la asistencia y el karma, baila, bichito, baila. Y el siguiente poema, también dedicado al mosquito, fue un poco más sensual. Música revoltosa en el despertar de la sombra. Lo negro vence a la luz dorada del cielo entre el calor y el miedo. Un zumbido suena. Loco animal sin cerebro que al mío extorsiona. Sin delito cometido, cuando en mitad de la madrugada descompone mi vida al resurgir el alba. Incepto despiadado de aguijón certero, envenenador de mi sangre, dejando huellas como corona de tu triunfo y señal perfecta en maldad destío que por ti soy poseída. Ahí está, sí, terminó. Muy bien, muy bien. Ahí está, es Trinidad Ríos de Málaga, España, Patry. Esperemos que se haya escuchado el audio, porque cuando estuvimos en esta conversación, ella estaba muy afectada por la situación del coronavirus allá en, bueno, en Málaga, en Málaga, ¿no? Y bueno, eso entonces, de ahí esa voz un tanto apagada de Trini, Trinidad Ríos, la escritora malagueña, sería de Málaga, malagueña, y antes habíamos escuchado a la zaragoceña María José Castejón, el trigo de Zaragoza. Que ya nos vamos a comunicar y bueno, ver, porque bueno, aparte se está pasando una... Muy bien se escuchó, gracias Adela, gracias. Porque pusimos, acomodamos la notebook cerca del micrófono del celular. Yo, la verdad, nada. Bueno, pero bárbaro, bárbaro, la intención era esa. Si lo escuchan ellos, todos los escuchan. Claro, no, porque después lo repasamos nosotros, porque vemos, y bueno, no todo, porque es muchísimo, pero cuando lo segmentamos, vemos, apreciamos. Bueno, entonces, de la literatura contemporánea española, vamos a pasar a la literatura contemporánea acá, local, argentina, de jóvenes, ¿no? La literatura joven, de este... A ver, toda gente joven, toda gente poetas... ¿Cómo se llama la Julieta Cáceres? Bueno, pero pensemos un poco la situación, pensemos la situación. Estamos hablando de poetas jóvenes. Son todos poetas de la democracia, usted sabe, ¿eh? Son todos poetas de la democracia, tienen una mirada joven, son poetas de la internet, de la época de las redes sociales. Nada que ver a nosotros. Claro, nosotros tenemos todo esto de regalo, digamos, ¿no? Es un gran obsequio que nos da la vida, que hay que cuidarla mucho, parece que hay que quedarse en casa, respetar la cuarentena, bueno, con la modalidad de cada país, porque esta es una misión que sale al exterior también, hacer caso a la autoridad comunal, la autoridad política, la comunidad científica, seguir todo eso, el consejo de los médicos, lo que se pide. Pero bueno, este es un bloque, digamos, acá en Argentina son cuatro jóvenes poetas argentinos, los cuatro. Algunos principiantes. Hacen sus primeras, bueno, bárbaro, especial. Así que por eso le digo que están contentos. Muy bien, son... No hablo de Joan, ¿no? Joan, bueno, Joan no. A ver, a Joan los conocemos, ya está. A mí me interesaría la novedad de las otras escritoras jóvenes. Bueno, Julieta Cáceres, recuerdo... Ah, hay mensajes, espere, espere, antes que empecemos. Ah, mire, 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 ah, Fuerza Málaga, dicen, eh. Fuerza Málaga, dice Ana Rossi, que tiene, bueno, está Fati Vancedeño Martínez, muy bueno, la poeta Trinidad, mis respetos. Hay también, eh, muy buen programa, felicitaciones, nos dice Tito Rosales. Eh, Fuerza Trinidad, un abrazo a toda España, dice Marta Susana Gutiérrez. Muy bien. Eh, bueno, ahora sí, quiere llamar, llame, es todo suyo. Gracias, Ricardo. A ver, espero que... Usted no creo que me haya bajado. Sergio, qué bárbaro. Sergio, sí, nosotros somos de la generación, ¿no? Sí, del cartucho 303, ¿te acordás? Y el papel secante. Sí, Sergio, sí. La tinta china, ¿no? La tinta china. Ay, mi señor. Julieta Cáceres, de presidente de Erqui Merlo, provincia de Buenos Aires. Julieta Cáceres, Chiquilia. Chiquilia, como las españolas. Una chabala, chabalada. Hola. Hola. Julieta, ¿qué tal? Patricia Azuña te habla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bien. Gracias a todos los que están escuchando. Bienvenida a 30.000 veces literatura. Qué lindo, literatura jóvenes. ¿Qué edad tenés, Julieta? Sí, yo tengo 26 años y soy de presidente de Erqui Pilar. Muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué nos querés contar de vos, Julieta? Bueno, sí, un poco me estuve pensando hoy, cuando fue la primera vez que escribí un poema y nada, eso fue algo lindo, porque me recuerdo a mí muy chiquita, a los 8 años. Había visto un programa de televisión, una amiga que había ido ahí, estaba leyendo sus poemas y descubrí que, que nada, que uno podía escribir. Entonces, desde ahí empecé a escribir, desde los 8 años. Mi primer poema fue para mi abuela, que había fallecido recientemente. Y nada, entonces, como que ahora estoy con esas emociones de recordar un poco por qué uno escribe y cómo lo transmite. Así que estoy contenta de poder estar acá compartiendo un poco. Bueno, y aparte que te están escuchando de todas partes del mundo. Sí, se ha sumado la escritora. De Venezuela te están escuchando, de acá de La Matanza. Se la están escuchando desde Salvador también. Se ha sumado Rosy Najera, que le mandamos un saludo. Se ha sumado un cariño a Rosy Najera. Te iba a preguntar, ¿y ese poema lo tenés guardado o todavía? No. No, no lo tengo perdido. Claro. Fue hace mucho tiempo y después, bueno, seguí escribiendo, pero bueno, todo lo tengo perdido. Claro, claro. Sí, sí. Y nada, así que eso es un poco mi historia. Fui seguí escribiendo a través de los tiempos. Dejé un poco en la adolescencia y creo que volví a retomar cuando tenía 17, a través de una competencia de poesía que se dio en mi escuela, en la cual nos daban tres palabras para que nos inspiremos y improvisemos en este momento un poema. Ahí como que me volví a reencontrar con esto de la magia de escribir y fue una linda experiencia. La verdad que de ahí volví a retomar ese cariño a la lectura y a la escritura. Y bueno, recientemente decidí publicar mis poemas en mi Instagram, un poco inspirado por mi familia, que siempre me apoya, también por Yaro, que yo ya estaba basada. Sí, Yaro Morosito. Sí, ella. Está mirando, la está escuchando. Bueno, comparto un poco de lo que escribo, la escribo como hobby en mi tiempo libre. Me gusta expresarme a través de la poesía y lo disfruto mucho. ¿Está yendo a algún tajero literario? No, no, me gustaría, pero la verdad que no me hice un tiempito todavía. Claro. Siempre escribí por, nada, siempre me gustó leer, me gustó mucho lo que es escribir. Mi mamá escribía poemas, así que me sirvió mucha inspiración. Claro. Pero, claro, siempre fue como, así como desde mi casa. Claro. Y sí, está bien. Estoy en la carrera de Ciencias Duras, así que no tiene mucho que ver con la literatura. Claro. Mira, te digo, Juli, porque así veo que hay muchos mensajes, hay muchos mensajes, se están enganchando mucho con los escritores jóvenes. Te digo, yo estoy estudiando, hice, lengua y literatura, bueno, es pertinente, pero después hice, ciencia política, que nada que ver, y sin embargo a uno le sirve. Y ahora estoy haciendo una tecnicatura en economía social, tampoco pareciera que no sirve, pero sí sirve para los literarios, ¿sí? Porque tengo algunos proyectos ahí que los pienso presentar, ¿no? Yo hice otra tecnicatura también. Yo hice, ¿sí? Sí, sí. Sí, me recibí de tecnicatura en ama de casa, madre y abuela. Claro. Esa tecnicatura vale muchísimo. Sí, ya sé, no, pero no, no, no. Esa no tiene el título que le dan a usted, que le dan a todo, al ingeniero. Pero, no, pero vamos a esto. Me voy a empezar a poner, que yo también hice tecnicatura en ama de casa. A ver, que se puede o no, se puede, si no hay que preguntarle, hay que preguntarle a Rosy Nájera, que ella también crió sus hijos, que le mandame un saludo, está escuchando. Claro. La escritora salvadoreña, ella crió sus hijos y es abuela, tiene 68 años y, bueno, es una escritora destacada allá del Salvador. Y, bueno, he dejado también, he dejado la escritura de lado por criar a mis hijos, por estar con ellos, por muchas cosas de la vida. Después retomé la escritura a los 54, 55 años y, bueno, y a los 58 tuve mi primer poemario. Te lo cuento, yo no quiero sacarte el lugar que estás hablando, Julieta, ¿no? Julio, pero bueno, ya que habla Ricardo de las tecnicaturas. No, pero yo voy al sentido, no, yo voy al sentido que dice, a ver, Julieta, ¿qué estás estudiando? Ingeniería, ¿estás estudiando? Sí, ingeniería. Claro, que no tiene nada que ver y quedate tranquila que vas a ver que le encontrás la vuelta. Seguro que tiene que ver con la literatura. Y si no, escribí la novela de un ingeniero, ahí ya está. Está bueno, está bueno. Hay que, pasa como dice Henry Jane, ¿no? Una vuelta de tuerca, hay que dar una vuelta de tuerca a todos, ¿no? Exacto. ¿Qué te iba a decir? No, si nos fuimos porque la verdad que, retomemos, a ver, hablemos de Julieta y las nuevas tecnologías. Qué bueno, porque dijimos, son todos poetas de la democracia y, digamos, de las nuevas tecnologías, de las redes. Vos usaste Instagram como opción para divulgar tus textos, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, gracias. ¿Qué repercusión tuviste? La verdad que es bastante linda. Uno siempre tiene como miedo a publicar lo que hace porque se siente como expuesto, ¿no? Cuando uno escribe lo que siente y lo que es, te estás como un poco desnudando frente al mundo, digamos, en tus sentimientos. Y la verdad que la repercusión fue muy linda. Primero de mis atreados y de gente que tenía en las redes sociales. Y siento que, bueno, cada vez eso se va haciendo más grande y es muy lindo compartir con los demás. Claro. Es lo que hacemos nosotros con Facebook. Todavía nosotros el Instagram no tomamos el arranque. Así que seguiremos con el Facebook, que es lo que también nos compete a nosotros. Yo que tenía un pensamiento, una pregunta, pero bueno, tanto hablar de las tecnicaturas que se... No, no, lo que pasa es que no viene mal, pero la experiencia que tiene Patricia Zúñan es de que haber tenido un energúmeno durante 30 años que la psicopatió, la agredió físicamente, la agredió económicamente. Entonces, bueno, muy difícil que uno pueda dedicarse a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que tengo un diploma que no se ve. Claro, no, no. Y aparte si vamos a hablar de violencia de género, víctima de violencia de género, bueno, la que ustedes ven en pantalla todas estas noches, Patricia puede hablar largo y tendido. Largo y tendido. Sí. Sí, señor. Habría que haber... tendríamos que tener un programa especial. Sí. Porque creo que desde que... En varios capítulos, ¿no? En varios capítulos, ¿no? En varios capítulos. En el curso de razón que la violencia de género está alrededor mío. Pero bueno, ya en algún momento... En algún momento, por eso comprendo a todas estas mujeres. Hay un montón de ellas. Vamos a los saludos, después vamos a ver a Julieta los saludos, los comentarios, ¿sí? A nivel título personal y a nivel general, ¿qué hace? Porque hay muchos saludos, Julieta. Bueno, dale. Y después vamos a la literatura de ella, que nos lea sus poemas, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Felicitaciones 30.000 veces literatura por este trabajo de unión de los países mediante la magia de la poesía. Vamos, Juli, te queremos, dice Marta Susana Gutiérrez. Saludos a los poetas de 30.000 veces literatura. Saludos para todos también, Marta Susana Gutiérrez. Nos está mirando, está siguiendo, mientras cenan, escuchan el programa, nos dice desde México, Adriana Márez Castillo. Adriana Márez Castillo. Saludos a la gran invitada. Le mando un abrazo grande, Patricia, Ricardo y a la invitada de Gabriel Crespo, es un escritor de acá de La Matanza. Rosy Nájera, la escritora de El Salvador, dice, doctora en Nama de Casa, me dio una gran filosofía para aplicarla hoy. Claro, porque bueno, Rosy se ha dedicado a criar sus hijos y bueno, por distintas causas se va postrengando como mujer y bueno, hoy están cumpliendo su sueño de dedicarse a sí mismas, está bárbaro. Dije saludos acá, Adela Margarita Sala, con respecto a los jóvenes, que Adela Margarita Sala es una escritora destacada de acá al Partido de La Matanza. Son el semillero, nexo de nuestra generación y el futuro. Exactamente, coincidimos, Adela, y creo que todos los escritores que estamos siguiendo esta transmisión, digamos esta misión especial, también lo hacen. Sergio Nahuel Gómez, también nos está mirando. Sergio Nahuel, te mandamos un saludo. Ana Rosy coincide con Adela Margarita Sala, que los chicos son los jóvenes, son el semillero, el nexo de nuestra generación y el futuro. Rosy Nájera, bueno, escribiríamos una novela bestseller, le mando un saludo, dice a usted. Sí, la sama de casa. Y sí, se puede escribir una novela que tenga el personaje central, sea una mujer, que fue a lo largo de su vida no se pudo diplomar de nada, porque tuvo que criar hijos, porque tuvo que salir a pedir comida, porque no le alcanzaba la plata, porque se la negaban, porque la ofendían en la cama, cuando se ponían en pelotas, perdón que lo planteé así, para tener relaciones, y la puteaban. Bueno, cuando uno tiene un tipo al lado, una mujer que tiene un tipo al lado, que la ningunea de la peor manera, difícilmente pueda progresar o hacer cosas, y la vida, si es cruel en condiciones, entre comillas, normales, para que una mujer pueda ser mujer y encontrarse con sí misma, enriquecer su vida, su espíritu, su mente, su alma, para hacer una vida placentera, bueno, teniendo un energúmeno al lado, muy difícil que una mujer pueda progresar, y este es un saludo a todos los varones, digamos, ¿no? A todos los varones, un aviso, un aviso quiero decir, ¿no? Un aviso que hay que comportarse como corresponde con las chicas. Bien, te cierro. Bueno. Damos vuelta al capítulo. ¿Escuchamos a Julieta, Ricardo? Sí, señora. Hola, gracias. Sí, muy importante lo que me estaban diciendo, así que gracias por visibilizar estas cosas que vimos las mujeres, ¿no? Que es importante. Bueno, no sé, quieren que empiece con mi primer poema. Sí, sí. Este es un poema que, bueno, él estaba contando que cree ese año, ese último año de la secundaria, inspirada por tres palabras que me dieron en ese momento, que fueron ventana, llanura y puerto. Lo que yo asocié, digamos, a las imágenes fue un poco la soledad, así que, bueno, escribí. A veces me siento y recuerdo, cuántos momentos arrozados con el tiempo. Entonces desespero y por la ventana rimo, con suspiro un aliento, me desgano, pero deseo que la luz me invada por dentro. Es que es así como me siento, una inmensa llanura, tan monótona y verde, sin pájaros ni flores que lo ordenen. Una llanura muy lejana, que de tan lejana, indeseable padezco. ¿Quién vendrá aquí sembrar su huerto? ¿Quién echará raíces en este corazón deshecho? ¿Quién confiera sus frutos en este misterio tan seco? Qué bonito, qué bonito. Yo te quería preguntar, ahora me vino la pregunta a raíz de lo que habías dicho de las tres palabras. ¿Te parece bueno, lindo, fructífero que se haga ese tipo de cosas en el colegio con respecto a la poesía? Porque a lo mejor hay chicos que la tienen adentro y si no tienen un profesor que se los haga ver, es como que quedan frustrados. ¿A vos qué te parece? Sí, sí, para mí es súper importante. De hecho, creo que una de las cosas que más agradezco es que tuve profesoras que inculcaban mucho esto de la literatura y de escribir. Creo que ella me apoyó mucho siempre en esto y muchas veces, como decimos, uno no se anima o no conoce lo que puede llegar a ser. Claro, claro. Que no te presentan la oportunidad. Y nada, ese día me acuerdo que mucha gente se anotó para ver, digamos, el concurso y salieron muchos escritos muy bonitos. Así que sí, está bueno incentivar desde muy chiquitos. De hecho, yo estaba pensando también. Claro, está bueno que los profesores de lengua y literatura empiecen con ese... Nosotros tenemos un escritor matancero que es vicepresidente de Tayel Ediciones, que bueno, él es también profesor de lengua y literatura y se ha llevado poemas míos, el de las mujeres, justo especialmente el de las mujeres, para tratarlo en la clase. O sea que es lindo, es lindo que el profesor les hagan realizar poesías, porque de ahí pueden salir un montón de escritores, ¿no? Sí, es un proceso creativo muy lindo y nada, y siempre a veces es poco, no sé, como que nos enseña tanto como algo importante. Claro. Y todo lo contrario, creo que ayuda mucho a comunicarnos, a entendernos como personas, que es importante entenderse uno mismo y entender al otro. Claro, claro, claro. Es una expresión muy linda. Bueno, ¿qué más tenés para compartirnos, Julieta? Sí. Bueno, tengo otro de mis poemas, que el libro cuando lo escribí fue pensando un poco en una relación que avanza y retrocede y está en ese estado. En ese estambal. Claro, en ese estambal, pero también, después, mucho más tiempo después, cuando la volví a leer, que claramente mis sentimientos y pensamientos eran totalmente distintos, lo asocié con un estado de mi persona en ese momento, que fue como, que también se podía extrapolar a este poema a lo que uno hace y se vuelve a tropezar y se vuelve a tropezar como, además de lo que uno se propone, y a veces se limita al mismo tiempo, o sea, como algo más personal y de uno. Claro. Eso es como un comentario, sí, que me gusta de este poema. Sí, cómo no. Bueno, se llama Agujas, y dice así. Te sientes como agua fría, esa que paradójicamente quema. Te creas y destruyes en cada pensamiento, dejando fragmentos punzantes en mi pecho. Cómo dueles en cada respiro, quizás sea el precio de buscarle sentido. Nos separan los segundos marcados en el reloj, tan cerca pero tan lejos. Como agujas avanzamos, pero en el mismo lugar caemos. Fríos, sueños, lagos de silencios. Fríos, quiebras el vidrio del reloj y vuelas en otra dirección. Y mi tiempo se detiene, me hunde, mi alma se envejece, se pierde. Qué bonito, qué bonito, muy bonito, muy sentido, muy sentido. Hay mensajes. A ver, Ricardo. De gente que está conectada, Betty Montes, Sergio se lo dije. Es nueva, Betty Montes, ¿no? Sí, no lo escuché. También está mirada, está enganchada la hermana de Mónica Maureli. La hermana. Que se comunica con nosotros por vía privada. Con el mensaje te pasamos los números de celulares. Se llama Liliana Rafaela Maureli. Quiere comunicarse con nosotros. Acá un mensaje para la invitada. Para Julieta, enganchada. Sí, sí. Dos mensajes. A ver, hablando del profesor. El profesor, Sergio Neynald, dice, súper piba. Me gustó. Excelente contraposiciones. Ese es el, ¿no? Como para que tengas una devolución que te sirva a vos como una flecha. Te invito después para que te quedes a escuchar al hijo del profesor. Sí, se van a escuchar. Yo pienso que los jóvenes se van a escuchar porque hay un hecho de jóvenes. Sí, sí. Es un poeta muy, ¿cómo diría? Delicioso, ¿no? Sí, bueno. Pero tenemos cuatro jóvenes, ¿eh? Tres, tres estrellas. Pero no las conocemos. Ah, pero yo auguro que son... No las conocemos, por eso te digo. Bueno, pero está bien. Mejor. Ahí está la gracia. Sí, sí. A ver, bueno. Usted porque... Está bien. Es una señora que puede tener... Sergio. Sergio. No, Sergio es el padre. Claro, no. Joan puede ser nuestro hijo. A ver. Sí, sí. Igual que las chicas. Mis hijas tienen... Yo tengo una hija de casi 40 años. Pero bueno, no importa. Ah, miren. A la escritora Ana Rossi le dice a usted... Muy bueno, Juli. Seguí así. Ana Rossi. Te lo agradezco. Y bueno, Marta Pizzo, que está conectada. Marta Pizzo, un beso grande, Marta. Poeta tanguera, intérprete de tango. Y ahora me acordaré... Manda un saludo, sí. Hágame acordar de agradecerle a Claudia Anchil después, porque si no... Ah, Claudia Anchil. Claudia Anchil. Ahora, después de esta entrevista, lo vamos a hacer. Muy bien. ¿Quién más tiene para leer? Julieta Cáceres, de Presidente Iberque. A ver. Sí. Esa fuerza de la juventud. Sí, sí. Sí. Este poema lo escribí cuando arranqué de nuevo este año a escribir poemas, a publicarlos en Instagram. Habla un poco de eso, de reencontrarse y también un poco de superarse a uno mismo, superar los problemas que uno tiene o que a veces nada que llega consigo adentro y que puede, digamos, renacer en algo mejor, algo más lindo. Por eso es que podemos llamar a renacer y dice así. Dejé de temerle cuando descubrí que las llamas también te abrían, cuando los truenos anunciaban el final de la sequía. Dejé de temerle cuando estando escondida aún lo sentía. Cuando abrí las puertas y reuní los dados, embarrando mis uñas, entendiendo con el tacto. Cuando me permití sentir ese frío como un río que corre, que lava, que sana. Cuando dejé mirar atrás con llanto, con odio, y mirar adelante con miedo, pero escalando. Escalando sobre todas mi yo muertas, mi yo desahuciadas y estiradas, elevándome en lo alto. A mi yo renovado, a mi yo que vive y que muere, que vive y trasciende, que llora y que entiende, que ríe, que siente. Muy bien, qué lindo. Qué bueno, ¿verdad? Muy bien, poesía joven. Te aconsejaría, bueno, seguro que Sharon te habrá dicho, ella va al taller literario de nuestra querida amiga y colega. Mariela Palermo, perdón. Así que, si querés llegar a ir al taller literario de Mariela, te aconsejaríamos, como nosotros la conocemos, como escritora, poeta. Así que, bueno, Sharon te podrá decir también, ¿no? Como para incentivarte, como para alinearte, hay más. Sí, hay mensajes también, además de poder ir, está la oportunidad abierta de ir al taller literario de Mariela Palermo, la escritora de Pilar. Sí, señor. También, bueno, están viéndola y mandan saludos, Oscar Martínez Mesa, de Ecuador, que manda saludos, complacidos, saludos de mi lindo Ecuador. Estaba mirándonos, le dije, ¿no?, que estaba Marta Pizzo, que estaba escuchando. Y, a ver, acá, hay devoluciones también, a ver, dice, Sharon Gorocito dice lo siguiente, sí, dice, no deje nunca la poesía, Juli, hermoso cada uno de tus versos. Sí, estamos en modalidad virtual en el taller, muy bien. Ah, y contesta ya, Aaron, claro, están en modalidad con la... Están, este, en forma virtual con Mariela Palermo, podrías comunicarte a lo mejor, este, Juli, y bueno, tendrás la posibilidad. Sí, sí, sí. Claro, porque, claro, claro, y aparte que vive en Pilar. Sí, están ahí más o menos, ¿eh? Sí, en Pilar. Sí, sí, Mariela Palermo es de Pilar, así que... Igual con este tema de lo virtual, y que los chicos son, digamos, fantásticos para dominar las redes sociales, no van a tener problemas. Claro, bueno, pero una vez que termine lo virtual puede ir, este, en forma... Siguen habiendo. La escritora mexicana, Adriana Márez Castillo, dice, bellísimos los poemas, hermosos tus poemas, Juli, dice, Marta Susana Gutiérrez, y Ester Mantelecani, de... ¿de dónde es? Capitán... no, no es Capitán Bermúdez. De Santa Fe. De Santa Fe, pero... Sí, bueno, Ricardo, no me complica la existencia. Bueno, no importa. Está bien, no importa. Ricardo, por favor, a ver, a ver. Sí, cómo. De Capitán Bermúdez, sí, señor, Santa Fe, Ricardo. Ah, bueno, no le complico tanto. Cuando me falla a mí, se acuerda a usted, así que estamos en contacto. Sí, un mensaje, para quién, para nuestra invitada Julieta Cáceres. Sí, que ahora nos va a deleitar con otro poema, así pasamos a la próxima invitada. El último mensaje, digamos, que tenemos por ahora, seguramente va a haber más. Muy interesante las perspectivas que tiene para salir adelante y florecer día a día. Día a día. Grandes letras, excelente, tener jóvenes con este perfil. Bueno, saludos a vos, Julieta. Esther Manterecane, de Capitán Bermúdez. ¿Va a estar mañana o no? Va a estar mañana, sí. Mañana, muy bien. Bueno, Juli, ¿con qué más nos podés deleitar hoy? Dos poemas finales. Bueno, no, se agarran, no había preparado otro, pero tengo algunos acá. Dele, dele, dele. Sí. Nosotros los tratamos de venir, pero... Ah, miren, ahí sí, son modernos. Claro. Los chicos son todos modernos. Ahora voy a elegir uno. Bueno, como estábamos hablando de un poco de violencia de género, acá tengo uno que escribí para el 8 de más. El día de la mujer, así que lo comparto. Bueno. Me duele cuando me matas con una mirada abusiva. Me duele cuando caminando me encuentro perseguida. Me duele cuando me tocas y sin entender me encuentro perdida. Me duele que en las noches que temo subir en el coche. Me duele saber que aunque me duela caminar, no es opción cuando llega la noche. Me duele el primer rosa, tanto como me encanta. Me duele el príncipe que me mantuvo encerrada. El que en cambio te coronó, te enorgulleció, me silenció. Me duele cuando me matas en cada amiga desaparecida. Me duele cuando me matas en cada amiga maltratada. Me duele cuando me matas en cada amiga asesinada. Me duele cuando me levanto con un pañuelo verde. Me duele cuando lucho, pero me recupero en ese eco de mis amigas. Todas reunidas en un grito que ruge, ni una menos. En un manto violeta y allí te veo. Te duele como vencemos. Muy bien. Muy bueno, muy bien. Muy representativo. Sí, totalmente. Adherimos, adherimos de 30.000 veces literaturas a ese poema. Sí, sí. ¿Otro más que puedas compartir, Julieta? Tengo tiempo más. No me excedo de tiempo para los demás. Uno más. No, uno más, uno más. Estamos de tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Está bien. De los que tengo, tengo uno, cenizas, que fue el último que escribí. Bueno. Y los puedo compartir. Sí. Destellos en el cielo, las observo el revólcándome entre las cenizas. Se entremezclan con las chispas que emanan de las brasas, aquellas que nuestros sentidos cremaron. Aún no sé cuándo fue que a nuestros sentimientos decidimos quemarlos. O, si es que en verdad, ellos entre llamas ya nacieron. Lo único que sé es que en el viento, que el fuego aviva, encuentro esa libertad encarnecida. Ya no siento nada. Ya lo vivo todo. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Julieta. Muy corto y conciso. Así que, bueno. Te agradecemos, Julieta Cáceres. No va a faltar oportunidad para volverte a convocar a 30.000 veces Literatura. Y, bueno, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno. Bueno. Está bien. Muy bien, Juri. A tu disposición, ¿sí? Bueno. Seguimos recorriendo los senderos jóvenes de la literatura. Éxitos, éxitos con las letras, ¿sí? Anda pensando en el poemario, ¿sí? Sí. Muy bien. Muchas gracias por el grupo. Bueno, un cariño. Bueno, ha sido Julieta Cáceres. Sí, señor. Presidente de Erqui. Sí, señor. Partido de Merlo. Sí, señor. Y, bueno, seguimos con la literatura contemporánea. Los jóvenes, ¿eh? Sí, otra dama. Muy bien. Otra dama joven. Se llama Mariel. Mariel Zucca. Mariel Zucca. Mariel Zucca es de Pérez, Santa Fe. De Pérez, Santa Fe. Así que, Esther, Esther Mantelicani, que es de Santa Fe, también de Capitán Bermúdez, que te atenta. Mantelicani. Matelicani, Matelicani o Matelicani, ¿cómo es? No, Matelicani. Matelicani. Sí, señora. Eso sí, ahora sí. No me sale pronunciar Matelicani. Matelicani. Sí, Matelicani. Bueno, ya, hasta mañana vamos a estar bien duchos. Matelicani, Matelicani. Matelicani, Matelicani. Vamos a tener que deletrear como la... Miriam Alberganti. Miriam. Se enganchó, no sé si un rato va a estar durante este programa, pero bueno, le decimos, acompañándonos, caminando. Gabriel Azúcar de Pérez, Santa Fe. Sí, estamos con literatura joven, argentina, contemporánea. Hola, Mariel. Primero te voy a pedir que bajes el volumen de la computadora. Porque hace eco. Ahora está bien. ¿Qué tal? Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Mariel? ¿Qué tal? Ahí en Santa Fe. ¿Dónde es que...? Con una tarde lluviosa, bastante fresca, ahora se ha levantado un vientito, así que se nos aproxima más el frío. Sí, sí, el otoño, invierno, va. Una cosa así. Sí, sí, sí. ¿Dónde está Pérez, la localidad de Pérez, en Santa Fe? Pérez está pegadito a la ciudad de Rosario. Ah, mirá vos. Ahí nomás, estamos en un plazo. Está bien, mejor que por eso te lo pregunté, porque no la había escuchado. Viste que a veces pasa que uno no escucha la localidad y a lo mejor está ahí pegado, como vos decís. Siempre está bueno tener una referencia. Claro, sí, 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 sí. Sí, aparte para ubicarse uno también, ¿no? Porque no es lo mismo decir Pérez, sin saber dónde está, que decir Pérez, que está cerca de la ciudad pegadita ahí de Rosario, ¿no? Aparte por todos los que te escuchan también, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Mariel, ¿qué querés contarnos de vos? Y bueno, les puedo contar que me comuniqué con ustedes a través de Nahuel Gómez. Ajá. Yo publiqué con él en su última antología, Unidos tú y vos. Me convocó cuando él leyó algo mío y bueno, después quedamos en contacto. Y él fue publicando y convocando, bueno, y así llegué a ustedes. La verdad es que es muy lindo lo que hacen, el espacio que ofrecen. Es súper importante y más en este momento, donde yo creo que todos que estamos adentro, que estamos en casa, podemos llegar a utilizar este espacio. Si no sean escritores, no se dediquen profesionalmente a la escritura, pero encontrar un espacio para encontrar las palabras, para poder identificarse, para poder encontrar lo que tal vez uno siente en este periodo tan extraño que nos toca vivir. Y bueno, tal vez que sirva para encontrar un reflejo en una palabra. Eso es súper importante. Sí, es lo que pensamos nosotros, darle lugar al otro para que se exprese, para escucharlo. Y no solo nosotros, lo escuchan, ahora lo escucha el país y lo escucha México y lo escucha Venezuela. Están escuchando desde Ecuador. Desde Ecuador, desde Salvador, o sea que mirá todos los que te van a escuchar y los que escucharon. Y por una cuestión de horario, hay varios escucha o que hacen, que ven por partes, porque a veces hay misiones que duran tres horas. Hay gente de España, por los usos horarios en España, ahora son las tres y media de la noche, de la madrugada. Y bueno, por ejemplo, de Miami también, ahí está Rodrigo de la Cruz, que lo nombramos, él le escucha, lo ve siempre diferido, lo que le parece interesante. Digamos, repasa el video que queda en la red o en Mundo del Porte B. Y bueno, es un horario donde está trabajando él, allá. Él es seguridad, aparte de escribir, tiene muchos libros. Bueno, pero vamos a Mariel Zucca. Ahí está, y sí, lo que vos decías es importante. Yo creo, no es porque lo hagamos nosotros, ¿no? Pero, o sea, nosotros nos estamos dando cuenta ahora, porque empezamos esto como si fuera una prueba, digamos. Empezamos a probar, y vemos que la prueba, la prueba es una cosa hermosa, porque... Viene a ver los resultados. Claro, claro, sí, sí. No, no, no. Y bueno, ¿desde cuándo empezaste a escribir la Pregunta del Millón, no? La Pregunta del Millón, ¿y desde cuándo? Creo desde la adolescencia. Me dediqué o me aboqué un poco más en estos últimos años, pero yo creo que es algo que ya viene conmigo. Yo tengo en mis biografías, por ahí a veces lo pongo como anécdota. En primer grado, en la primera reunión de madres, la maestra le dijo a mi mamá que por favor necesitaba hablar con ella. Mi mamá, ¿te imaginás los nervios que tuvo durante toda la reunión hasta que pudo hablar con la maestra? En primer grado. Sí, porque pensando en primer grado, ¿qué había hecho yo? Y bueno, entonces la maestra le explicó que ella había estado dando el tema a la recta numérica, y que yo le dije que así lo quería mi papá. Entonces es como que, creo que es algo que viene conmigo, es hereditario. Mi papá tocaba la guitarra, era artista, mi mamá tocaba el piano, mi papá también. Y entonces es como un poco genético y un poco cultivado, ¿no? Claro, sí, 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 y sí, bueno, tenía que salir una poeta. Algo así, un proyecto, un proyecto. No nos tiremos de menos, digamos, poeta, porque yo creo que el que escribe versos ya es poeta. Aunque muchos dicen que no, pero yo creo que sí. Usted dice que sí. Bueno, hay mensajes. A ver, ¿hay mensajes para él? Sí, de Elisa. En general. En general. No, hay uno sí, no, uno sí. Bueno, después cuando la escuchen seguro que vienen los mensajes. Elisa, Mercedes Trinati dice, buenas noches queridos amigos, un gusto este encuentro virtual, los abrazo a la distancia, nos está viendo muy bien. Gracias, Elisa. Te queremos. Yo le puse ahí. Sí. Muy buen programa, dice Tito Rosales. Muchas gracias, Tito Rosales. Hay un saludo de Fátima, bueno, para en general, supongo que también, bueno. Fátima Cedenia, de Venezuela, es una destacada escritora, aparte. Eligimos una entrevista. Sí, sí. Hicimos una entrevista, vamos a ver si la podemos. Muy inteligente. Es venezolana, sé que te están siguiendo de Venezuela, perdón. Y hay un saludo para Mariel Zucca, que dice, un saludo en general, dice, saludo a colegas, especialmente a la humanista Mariel Zucca. Humanista. Claro. Bueno, ¿quién es? Sergio Nahuel Gómez. Sergio. Ah. Nahuel Gómez. Nahuel Gómez. Nahuel Gómez. Nahuel Gómez. Bueno, a mí, Sergio Nahuel, a mí ya lo achico a Nayo y ya está. Y bueno, nos está mirando. Ya lo conocemos así. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué más querés decirnos o leer? ¿Qué es lo que querés hacer, Mariel? Bueno, les puedo leer el poema que Nahuel leyó y en seguida me llamó para participar de la antología, que se llama Pandemia. Yo creo que en este tiempo muchos hemos estado pensando y reflexionando y buscando el espacio y las palabras para poder definir esto que nos pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice así. Bueno. ¿A actual? No. Hoy nos afecta el virus, pero ¿hace cuánto sufrimos pandemia? Pandemia de egoísmo, del sálvese quien pueda, de la ley del más fuerte. Pandemia de algunos gobiernos, de los viejos olvidados. Pandemia del centro del mundo. Pandemia. ¿Actual? No. ¿Reversible? Tal vez, si aprendemos a encontrar nuestra mirada en los ojos de los demás. Claro, sí, sí, sí. Sí, es cierto, viste, que uno se le da por escribir de la pandemia y le sale lo que uno siente desde adentro, ¿no? Porque esta es una pandemia, pero lo que vos decís también es real. O sea que entra en la pandemia, ¿no? Hay una frase que creo que es pertinente, ¿no? Porque tiene que ver con vos también, es en general, ¿no? Pero nos la recuerda Liliana Maureli, que la ha pasado a transmitir. Dice, el arte hace versos, pero solo el corazón es poeta. Y debe ser que, bueno, Mariel Zucca tiene algo de eso. El arte hace versos. Pero solo el corazón es poeta. Dice, bueno, nos recuerda Liliana Maureli. Sí, hay que anotarla. El arte hace versos, pero solo el corazón es poeta. Es poeta. Es poeta. Lo apuntamos eso. Muy bueno, muy bueno. Más literatura. Muy buena, realmente. ¿Querés compartir más poesía, Mariel? Sí. Bueno, les comparto la otra, que también está en la antología de Nahuel. Sí. Esta sí es bien específica sobre la cuarentena. Me convocaron desde un diario de acá de Pérez para escribir algo sobre la cuarentena y el diario convocaba a ilustrarlo y después ellos iban a publicar los dibujos que se mandaran, sobre todo de los chicos, como para darles un espacio en este nuevo ámbito para ellos, ¿no? Que es la escuela en casa, casa y jugar en casa y todo estar adentro. Entonces, bueno, fue una actividad para hacer, para proponerles algo diferente. ¿Cómo se llama el diario, Mariel? Periódico Comunicación Pérez. Es un diario digital y también impreso de la ciudad. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones al diario. Gracias. Cuarentena. La vida cotidiana detiene su marcha. La vorágine humana se calma obligada. La tierra revive, los árboles crecen, los animales son libres. El hombre está a prueba y tal vez comprenda que es tan solo un huésped en este planeta. Está bien. El hombre es un huésped en este planeta, es cierto. En este planeta. Yo considero que, a veces, hablando, ¿no?, en el género humano en general, por supuesto, el hombre tiene demasiada soberbia y se cree que todo lo puede y que es dueño de todo. Y no. La tierra se nos presta, la naturaleza se nos da, pero nosotros tenemos que respetarla. Y, a veces, ese respeto no está. Y, por ahí, tal vez, después pagamos las consecuencias. Y, bueno, esta pandemia yo creo que es parte de eso. Sí, sí, sí. Tal cual. Lo que pasa es que... Pero, bueno, la idea es de estos espacios, ¿no?, de reflexión y de entendimiento. Por eso yo subo, no subo muchas cosas a mi Facebook, pero a veces sí. Y lo que hago es esto, ¿no?, el espacio de reflexión, de dar a pensar, de, bueno, de poder reconocer que hay algo que estamos haciendo mal. Claro. Tratar de darle la bújita, ¿no? Porque dicen que después, ¿qué? Lo que tratás de hacer es concientizar, desde el ser. Concientizar desde el ser. Claro. Como reflexionar desde adentro qué es lo que estamos haciendo mal, para que nos... por las cosas que nos ocurren. Bueno. Claro, porque son pruebas fieles de que están pasando cosas. No es que uno está inventando lo que puede o, o, este, futurizando. No, no. Lo estamos viviendo. No, no, porque ya hay como 25 volcanes que están en erupción y hay, este, este, el otro día leí por ahí que estoy en un grupo de, este, creo que se llama una ventana al cielo, que hablan de los extraterrestres y hablan de, de un montón de cosas que está pasando, que, que bueno, este, todo tiene que ver, ¿no? Sí, y sí, seguro, y todo, y yo creo que todo este periodo arrancó también con los incendios de Australia. Claro. O sea, todo un montón de sucesos que, bueno, que nos tienen que invitar a, a, a pensar. Y sí, muchas inundaciones. Yo creo que hay mucha gente, yo creo que hay mucha gente que está cambiando en su postura, que está entendiendo. Lo vemos ahora con la cuarentena, la gente que no sale, la gente que se cuida. Y la gente que, la gente que se pone el barbijo. Va por la calle y parecemos todos, este, raros, viste, con el barbijo, pero sin embargo lo tenemos puesto. No, la mayoría, sí, la mayoría de la gente, al principio, viste, por ahí veías que no, alguno como que tal vez la vergüenza de... Claro, pero ahora no, los hombres, haciendo los mandados con las bolsas y el barbijo, una cosa, una cosa rara, pero bueno, viste, vos decís, bueno, qué suerte que lo tiene puesto. Claro, y solidario, solidario con el otro y cuidándose uno mismo. Claro, claro. Este, bueno, Ricardo, ¿qué querías saber? Un mensaje, Nahuel Gómez aporta a cada ser humano, puede escribir, y comprendo que cada escritor es todoterreno, más allá del género temporal. Claro, sí, sí. Un abrazo para, un abrazo de, bueno, Adriana Márez para Fátima Cedeño, que dice, un abrazo para Venezuela, muy buena la entrevista, o sea, lo que le hicimos a Fátima Cedeño, que la subimos al canal, la estuvo siguiendo. Vos sabías que vas a quedar en el canal de YouTube, en Mundo del Corte, ¿no? Así que suscribite gratis, porque, bueno. Gracias a todos que se vienen suscribiendo, la verdad que... Claro, bueno, le venimos haciendo bastante propaganda al Mundo del Corte B, es suscribirse gratis para, porque están, van a estar ahí, quedan documentados. Mensaje de una, Mariel Gabriel Azuca, de Pérez Santa Fe, estamos hablando con ella, hay un mensaje para vos de una, con provincia en la tuya, ¿sí? De Esther Matelikani, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, dice, escucha atentamente, un gusto saber que hay jóvenes con tantas ganas de defender el universo en su justa medida. Creo que la provincia de Santa Fe tiene este semillero de buenos pensadores, gracias a esta maravillosa, perdón, eh, maravillosa niña, su manera de decir sus pensamientos es maravilloso. Bueno, buen elogio, buen elogio, buen elogio, de Esther, yo le digo Esther porque ya el apellido de acá Mariana lo voy a tener que, me lo voy a tener que acceder bien de memoria. Este, aparte, nos invité un montón de escritores, poetas para el programa de la radio, como eran, se me fue de la cabeza. No importa, Patricia, no se, no se metan lugares intrincados, claro. No pasa nada, somos muchos. Y somos muchos. Hablas con muchas personas en el mismo programa, entonces es más joven. Sí, no, pero no es que en el mismo programa todo el día estoy hablando con las distintas personas, que llega un momento de la noche, a las 10 de la noche, que ya no sé con quién hablé, con quién dejé de hablar, tengo todo anotado. Sí, sí, sí. Date cuenta que yo locutora no soy, yo soy poeta. Claro, hacemos todo lo mejor que podemos, ¿no? Sí, es una profesión a la que te estás dedicando. Sí, sí, bueno, sí, ya empecé como entrevistadora, así que ya lo de entrevistadora ya estoy escalando ahora a querer ser intermediaria por medio de un celular, porque radio no es, pero bueno, hacemos lo que mejor podemos desde la casa y con el amor para todos. Bueno, decime, otra más, a ver, Mariel. Sí, sí. Una más, a ver, ¿le puedo leer de mi libro? Por favor. Sí, sí. Se llama Atentamente la vida, que salió en junio del 19, un poema que es el que, digamos, medio como que me, me hizo, no sé si me inspiró, pero me dio el apuntalamiento para seguir escribiendo, porque fue el primero que se seleccionó y salió en una antología. De un editorial de Buenos Aires que se llama Milonga. Milonga. La vida es una milonga y estamos para bailarla, rápida como va, sensual como viene. Lo importante es escuchar ese ritmo que tiene. Milonga para recordar, milonga para bailarte. Bailemos la vida juntos, venite ya, cheque, vete. Si metiste mal un paso, ay, mandale un firulete. No importa aunque se te note. La milonga es para divertirte. Y si la vida es muy triste, improvisale un firulete. No te quedes ahí parado. Este son se va acabando. No dejes que se termine. Intentale, dale un paso. Improvisale un firulete. Muy bien. Seguramente se está escuchando Marta Piso. Sí. Marta Piso es poeta, compositora tanguera de Milongas. Y bueno, a lo mejor si escuchas este poema o se lo podés mandar. Ella le pone música y le pone su voz. Así que bueno, te dejo Marta Piso con una joven poeta. Sí, derivamos. A ver el nombre, Mariel, Mariel Zucca. Gabriela Zucca. Bueno, Mariel Zucca en Facebook. Está, no Gabriela, Mariel Zucca. Y bueno, a Marta Piso. Después cualquier cosa le pasamos el poema si le interesa. Igual Marta Piso te invitamos a ver la entrevista que tenemos hecha en Mundo del Forte B. Es una compositora, poeta de tango internacionalmente y mundialmente. Así que es nuestra matancera. Sí, embajadora. Sí, es embajadora acá de... Ha estado en Turquía también, ha estado en muchos lugares, en muchos países representando el tango. Hay mensajes, ¿eh? Bueno, Ricardo. Hay mensajes para... Bueno, ahora que me largué a hablar un poco... Bueno, pero hay mensajes, hay mensajes. Dale, Ricardo, dale con los mensajes. Bueno, uy, espere, 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 que se me va. Ah, Julieta Cáceres, que recién estuvo, me la manda saludos, agradece. Es lindo sentir el apoyo más de profesores que siempre fueron los que apoyaron a escribir. Y bueno, que ustedes cambian el mundo. Gracias. Adriana Mares dice que ella comparte la información en su página y ella espera que ojalá sus amigos se suscriban al canal Mundo del Fortevegue. Te agradecemos mucho, Adriana Mares, que ella también tiene un portal también en Facebook, un canal de Facebook, no, perdón, de YouTube. Para los jóvenes, Fátima Sedeño, la profesora Fátima de Venezuela, dice, importante saber que la palabra renace en el sueño de la juventud. Leandro da Silva, de acá, de La Matanza. Leandro da Silva, un fiel seguidor de 30.000 veces literatura, al cual le agradecemos. Muy lindo crear un punto inicial de pensamiento que invita a concientizar. Y lo más hermoso es poder hacerlo mediante una actividad hecha con el corazón. Felicitaciones y gracias por compartirte con nosotros, te dice Leandro da Silva, de acá de La Matanza, a vos que estás en Pérez, Mariel Zucca. Bueno, gracias al trabajo, dice Fátima Sedeño, agradece el trabajo de Adriana Mares y el nuestro, el de Mundo del Fortevegue. Gracias. Y bueno, se enganchó a vernos Graciela Noemí Ricaba. Muy bien, Graciela, un cariño. Y Vilma Farcad también. Sí, Patricia. Ah, Vilma Farcad, mi prima. Sí, Vilma Farcad está mirándolo. Está en Brasil. Bueno, te están escuchando de Brasil, entonces. Un beso, Vilma. Vilma Farcad, ahí está viendo a la prima. Y bueno, Marisa Ramallo también se está conectando. Bueno, perdón, Mariel, lo que pasa es que no quiero ser descortés tampoco, ¿viste? Porque es como que... Toda esa gente de tanta latitud que están escuchando. Vilma es mi prima de Brasil. Y bueno, te están escuchando. Así que dijiste algunos poemas así, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta. Yo le quería hacer una pregunta. Con respecto al libro, ¿tenés ese libro y otro más o ese libro? Mío es este solito. ¿Cómo era el título de ese? Atentamente la vida. Atentamente la vida. Sí. Sí, yo considero que lo que escribo es la vida. Claro. Y las cosas que nos pasan a todos. Sí, sí. De una manera o de otra que las sufrimos, que las padecemos, que nos dan alegría. Son las cosas que nos pasaron a todos. Solo que uno trata de contarlos de alguna manera, de ponerle palabras. Sí, sí. No, un poco de poder explicarse la vida. Hay cosas que no vamos a encontrarle la respuesta. No. Pero al menos para uno poder responderse. Sí, sí. Ese es el fundamento del libro, ¿no? Claro. Y después participo en antologías que creo que son más de 30, de acá de Argentina, de distintas provincias, de España, de Estados Unidos. Bueno, tuve la suerte de, te digo, mi longa fue mi punto inicial y tuve la suerte después de haber seguido siendo seleccionada y eso es lo que te da el mismo el alma. Y cuando estás un poco de que decís, no hago más nada y no, bueno, decís, escribo. Sí, 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 no dejes de escribir. Bueno, ¿querés compartirnos otro poema de tu libro, Mariel? Sí, sí, a ver, uno muy importante que se llama resignificar la vida. Yo tengo un problema, tengo un problema de salud. ¿Por qué? Y bueno, mi psicóloga un día me dijo que en las sesiones había que tratar de aprender a resignificar la vida. Y a mí esa frase me marcó mucho. Y dice así. Resignificar. Resignificar totalmente. O sea, cada día hay que levantarse para resignificar la vida, para resignificar el día, para resignificar el momento. Resignificar la vida es ver más allá de lo que vemos. Es entender que lo bueno sirve, que lo malo también. Que el tiempo pasa y nosotros con él. Es recuperar los sentidos, aunque los oídos griten y silencio de la voz. Es recuperar la vida, aunque el cuerpo duerma, el cansancio de la mente. Es aprender a vivir, disfrutando del hoy, soltando el ayer. Buscando un futuro, aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Qué lindo, qué lindo. A mí me gusta todo ese tipo, a mí me encanta todo ese tipo de literatura, la verdad que sí. Y esos decretos, digamos, porque son títulos con decretos, tipo decretados. Así que a mí particularmente me gusta escribir de eso y me gusta escucharlo también, ¿no? Así que, bueno, no sé, uno cortito. Sí, uno, no sé, no, no cortito, tampoco sea tan colectivo. Bueno, bueno, ahora me tiró las riendas. Ahora me tiró las riendas. A veces con la mano me hace, me redondea, me redondea. Ahora tira las riendas. O sea que yo tengo que andar adivinando qué es lo que necesita. A ver, usted allá me hace así o me hace así. Y bueno. Entonces yo ya sé, pero no me hace, no me lo dijo, no me lo hizo el dibujito. Bueno, pero si no, no podemos llegar a estar hablando acá hasta las 6 de la mañana, si es usted. No, no, Ricardo, hasta las 6 de la mañana, si no estamos durmiendo casi a las 6 de la mañana. Estamos con literatura joven, contemporánea, ¿sí? Sí, con Mariel Zucca. Mariel Zucca, que es de Pérez Santa Fe. Y hay algunos mensajes para ella, ¿sí? Pero antes también le vamos a comentar que la están escuchando. ¿Querés bajar la computadora el volumen, Mariel? A ver, sí, es mi marido, ¿qué está? Ah, un marido, un saludo a su marido. Él me está escuchando por allá y yo estoy en la rocina. Ah, pero decíle que después te va a escuchar. Ahí está, ahí está, ahí está. Es un genio. Un saludo a estos pocosos. No, me está escuchando. Un saludo a tu marido. Bueno, te están escuchando de Córdoba, se enganchó Pichetto de Jovita a Córdoba. Pichetto, Pichetto. Sí, manda saludos. Están mirando también María Guadalupe Rojas, que creo que es mexicana. No sé, si no, que me corrija María Guadalupe, corregime. Y bueno, Venezuela, Ecuador, siguen firme. Acá, La Matanza, con Adela Margarita Sala, Víctor Justino de Llana. Adela representa La Matanza directamente. Ya está representada, bueno, hoy estuvo Justino. No, estuvo Justino, estuvo Adela y estuvo Elisa Strinatti. Elisa Strinatti también, que le cuesta mucho, porque La Matanza, el distrito de La Matanza es muy grande. Y hay zonas del distrito en donde es muy difícil comunicarse, como por ejemplo, Virrey del Pino, de donde es Elisa Strinatti. Sí, bueno, entonces uno para redondear el que quiera, no único, ni corto ni largo, el que quiera es. Bueno, yo no dije nada, Mariel, largo, corto, lo que gustes. Ahí está, muy bien. Bueno, les voy a leer, el libro tiene poemas, tiene micro cuentos, tiene un cuento y una parte que es la que más me gusta, que se llama Pensamientos Escapados de una Mente que Voló. Muy bien, eso me gusta más a mí, no a Ricardo, pero bueno, a mí sí. Sí, porque él no es, él no, mirá, te explico, Mariel, y le explico, él no tiene mente volada, él tiene mente ahí, activa en el momento. En cambio, yo tengo mente volada, de ahí viene, de ahí viene el gusto. Claro, bueno, bueno. Dice así, andamos por la vida cometiendo errores, haciendo terapia, metiendo mal el paso, improvisando firuletes. Sí, sí. Y otro, nuestros sueños pueden descansar en la rama de algún árbol, pero no deben perder sus alas para volar. Ahí está. ¡Uno más! Sí, sí. ¿Uno más? Sí. A ver. Emocionarse es hablar con los ojos, es dejar salir uno a uno los sentimientos que llevamos dentro. Es cierto, las miradas hablan. Totalmente, a veces más que las palabras. Sí, sí. Otro más. Ah, mire usted. Y usted me dio riendas, Ricardo. Otro más. Muy bien. Y yo te sigo. Vivir no es pasar los días. Dejar pasar los días no es vivir. Vivir es tomar cada instante y no dejarlo pasar. Muy bien, bueno, ya con eso, vivir es, a ver, la última, lo que dijiste. Es tomar cada instante y no dejarlo pasar. Tomar cada instante y no dejarlo pasar. Tenía razón, como es Nahuel Gómez, Sergio Nahuel Gómez. Es humanista. Es humanista, sí, la verdad que sí. Te agradecemos enormemente que... Que te hayas sumado, Mariel. Claro, que te hayas sumado. Y bueno, y vamos a seguir en contacto y vamos a seguir otro día convocándote. Y bueno, y me... Cuando quieras. Me encantó, me encantó escucharte, sí, porque a mí es esa la poesía que me gusta o porque yo también soy así, soy así también, lo que pasa que, bueno, qué sé yo. Y que sea desde los jóvenes, que sean los jóvenes quienes expresen en este lugar, en 30.000 veces literatura, también nos place, digamos, y como anunciamos al principio, este es un bloque de literatura joven, contemporánea, digamos, de autores, de poetas que son de la democracia, que manejan las redes sociales, porque, bueno, es su época. Y bueno, es un enorme... Y yo estoy en el medio. Ahí. Sí. Bueno, pero está bien. Pero tiene espíritu joven, Mariel. Ah, eso sí. Eso no se pierde nunca. Sí, sí, como todos los que estamos escuchando esta emisión. Ahí está. Bueno, Mariel, suscríbete gratis al canal de YouTube. Un cariño a su marido. Un cariño a tu esposo. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por su mate. Una cuarentena creativa. Un abrazo grande, gracias. Para ustedes, muchas gracias, para la web que comentó por ahí, para todos los mensajitos que los quieran, hayan mandado un mensajito. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo. Bendición. Muy bien. Ahí. Qué bueno. Qué lindo, che. Qué lindo, ¿verdad? Así que, mente volada la mía, la suya es una mente ahí. Sí. Ah, sí. Ah, mire usted. Sí. Claro. Ah, ese es el concepto que tiene de mí. Mire usted. No, no, es el concepto que usted tiene de mí, Ricardo. Bueno, porque yo soy, no, bueno, sí, bueno. Usted tiene que estar parado en la Tierra porque si volamos, nos vamos a estrellar. Yo soy muy materialista en el sentido de, me gusta lo concreto, a ver, me gusta lo documentado. Claro, yo vuelo. Claro, bueno, está bien. Entonces, ¿usted qué me dice? No, si volamos los dos, yo le digo, bueno, vamos a estrellar. Sigue comunicándose amigos, sumándose a esta transmisión, van, vienen, tienen problemas. A veces la gente quiere saber cosas nuestras, Ricardo. ¿Usted dice que sí? No, no creo, no creo, no creo, no creo. Yo creo que lo que sí hay que hacer es, como es, mandar un saludo, agradecer a Claudia Anchil. A Claudia Anchil, ah, se acordó, se acordó. Sí, vio. Ah, y recomendarle que, bueno, que tenga cuidado porque ella hace lecturas, bueno, ahora no, pero bueno, de poetas. En la terraza puede ser. Ah, en la terraza puede ser que haga. Por ahí, por la terraza de la casa de ella. Bueno, que tenga cuidado, a ver si se resbala o algo por el estilo. No, 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 no. Claudia Anchil, le agradecemos la entrevista que nos hizo, va, que nos pidió el video y noticias por día. Sí. Noticias día a día. Noticias día por día. Día por día y bueno, salimos, nos compartió en Facebook, hicimos un grabado de audio. Un poco distendido. Sí, como somos nosotros. Dicharbachero. Así para no ser todo tan corrugado y duro porque no es nuestro estilo. O no. Usted dice. No, 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 centrado no, no, para nada, no, somos dos locos, para hacer todo esto, dos locos, dos locos. Igualmente. Bueno. Poeta es delirante, Ricardo. Ya dijimos que sí que pueden suscribir gratuitamente a Mundo del Forte B, les agradecemos a todos aquellos que se comunican por todas las vidas con nosotros para agradecernos, saludarnos, alentarnos y seguimos con la literatura contemporánea de, bueno, Argentina en este caso, ¿no? Muy bien. Vamos con Mica Ríos en Facebook, Micaela Ríos. Muy bien. Y la estamos llamando a Micaela Ríos. ¿Sabe quién se está comunicando con usted? Nilda Esponda. Nilsa. Y dice, Nilsa Esponda, de Corrientes, Felicidades. Hola, Mica. Hola. ¿Qué tal, Mica? Te llegó el turno, por fin, ¿no? ¿Ansiedad había? Sí, estaba esperando y escuchando un poco a las demás, también leer muy distintas cosas. Claro, y sí, se nos hizo un poco más tarde de lo común, pero bueno, hoy es sábado, ¿no? Y hoy tenemos espíritu joven, espíritu de madrugada, digamos, estamos con los jóvenes. ¿Qué tal, Mica? ¿Qué es de la vida tuya? Bueno, nos quedamos ahí. Hola. ¿Mica? Se nos cortó la comunicación. Sí. Acá está, acá está. ¿Me escuchás? Sí, sí. Mica es de también, presidente de Erqui, Merlo, provincia de Buenos Aires. ¿Qué es de tu vida, Mica? Sí, bueno, estaba diciendo acá un poco también encerrada con esto de la cuarentena, ¿no? Ajá. Aprovechándolo en familia, aprovechando los tiempos. Sí, sí. ¿Es que ir viendo algo al respecto o no? Sí, también. A veces salen algunas cosas. Te inspirás también por las cosas que ves. Claro. Uno vive también. Uno siempre va yo desde mi parte. Me gusta salir. Siempre me gustó ir a la plaza, pasear. Claro. Y con esto del encierro se nota bastante. Claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí. ¿Desde cuándo escribís, Micaela? Bueno, a mí siempre me gustó escribir desde que era chica, pero hubo un tiempo en mi adolescencia, después de que falleció mi abuela, que me enteré que mi abuelo escribía poesía. Claro, fue como un momento como muy lindo. Tengo guardados un par de poemas suyos y si bien siempre me gustó escribir, eso fue como lo que me dijo, bueno, sí, esto viene de familia, esto me gusta. Claro. Sí, sí. Y bueno, ¿y ahora qué edad tenés, Mica? Bueno, tengo 20 años ahora. Mirá. Y estoy estudiando, soy un profesorado de Lengua y Literatura. Muy bien. Y sí. ¿Te está sirviendo el profesorado, digamos, te está dando algunas herramientas? Sí, sí, sí. Me gusta mucho el tema porque te dan bastantes libros para leer y, bueno, ahora estaba leyendo algunos de pedagogía sobre las esperanzas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, claro. Está bien, ¿no? Bueno, te preguntaba porque vos sos joven, una poeta joven, estás haciendo tus primeras armas, te estás queriendo, bueno, involucrar con la lengua y la literatura para ser un profesorado, ¿estás haciendo? ¿En el Instituto Superior de Formación Docente? Sí, acá en Pilar, en la 51. Ah, en la 51. En la 51, ahora. No, te digo por qué iba con respecto a esto, porque uno por ahí escribe distinto antes y después de iniciar, de rumbear algunos, ¿no? Digamos, involucrate con textos académicos, por ahí de teoría literaria, lingüística, y por ahí uno... ¿Este sería el primer año que vas? No, el segundo. Sí, ya pasé al tercero. Ah, pasé. Bueno, ni el primero ni el segundo, no, no. ¿El tercero avanzado, no? No la pegué ni con carambola. El tercero. Está bien, no aflojes ni en tu carrera ni, obviamente, en la literatura, ¿no? Sí. Porque hacen falta poetas que lean lengua y literatura. Yo no sé si te has encontrado, pero bueno, cuando yo hacía la pasantía, las visitas a las escuelas, hacíamos una especie de encuesta entre los alumnos y los alumnos mandaban, nosotros éramos estudiantes, no sé si te ha tocado, pero mandaban, se mostraban más interesados por las clases de lengua y literatura, los profesores de matemática y biología, y no apoyaban la obra de lengua, de la obra, los profesores de lengua y literatura. Mandaban a uno con pito y canena, ¿viste? Fulanito de tal, ahí los pibes los peores sensores. Porque a los chicos les gustaba, les gusta la obra de lengua, ¿no? ¿Tenés profesores que te inspiran a la escritura, Mica? Bueno, si tenés profesores que te inspiran a la escritura. ¿Hola? ¿En el profesorado? Sí, sí, en el profesorado. O a lo largo de tu vida, no sé, algunos que... Sí, tuve en la secundaria una profesora, que fue la primera que le mostré mis poemas, y me apoyó bastante, me acuerdo que me había dicho que esperaba algún momento poder leer algo de mi autoría allá en un libro físico, y fue algo que me quedó grabado, y ahora por eso también estoy tratando de trabajar en mi primer poemario. ¡Qué lindo! Esa fue la primera profesora que creyó en mí. Claro, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la profesora, dice Ricardo? Patricia también. Patricia, bueno, ¿vió? Patricia, le mandamos un saludo a la profesora. No, no, ella no se puede acordar de Patricia, la hada madrina. No, creo que no. No, porque es muy chiquita, nosotros era la de Patricia, la hada madrina. Y ella de las redes sociales. Claro, nosotros nos olvidamos de los cuentitos de Heidi. Claro, claro, ahora tiene, ahora viene todo con e-book, como es, correo electrónico, nosotros estábamos esperando las cartas, hoy te viene el pack. Todo por instellado. Sí, nosotros leíamos también Paturucito, mirá. Sí, también. Es muy chiquita, la revista del toro. A mí me encantaba el Nipur de la Gallo. Yo leía selecciones. ¿Mir usted? Nadie compraba selecciones. Bueno, pero Micaela Ríos, que es una poeta, joven poeta, presidente de Erqui, partido de Merlo, que está estudiando lengua y literatura, va en el tercer año, es una joven poeta. Bueno, ella es de las redes sociales, moderna. ¿Usa el Instagram o alguna de las, el Twitter para escribir algo? ¿Qué usás, Instagram o Facebook? Sí, Instagram y Facebook también, pero si bien escribo hace bastante, recién este año, empecé a publicar también las redes sociales, a compartir. Y el poemario, ¿lo tenés en mente? ¿Lo tenés este...? No, no, está bien. El poemario, no, quería, quería, también me interesa porque, a ver, las redes sociales son muy aprovechadas por ustedes los jóvenes. ¿Qué respuestas tenés con respecto a tus poemas? Te leen, te leen, me gusta, por lo menos me gusta. Están ahí en Instagram donde los lees, donde los publicás. Mayormente tengo bastantes comentarios de familiares. Claro, bueno, pero está bien. Sí, yo también me asociaste ahí. Claro, claro, está bien. Siempre apoyan mucho. Sí, sí, bueno. Amigos también, siempre. Claro. Con respecto al poemario, ¿qué tenés idea? ¿Lo estás armando? Sí, lo estoy armando hace poquito, igual también ahora me estoy tratando también a escribir en micro relatos, como para ir viendo otros métodos de escritura. Claro. Que también me estoy gustando bastante. Sí, pero el poemario sigue ahí. ¿Tiene título ya el poemario? No, todavía no quiero que sea como algo especial, entonces estoy esperando para eso. Claro. Bueno, ¿qué tenés para compartirnos? A ver, este... Sharon Gorosito dice que son de Pilar, ¿puede ser? Sí, son de Pilar. Dice, de Pilar somos, Sharon Gorosito. ¿La conoce? Sí, sí, es una amiga mía. Ah, bueno, bien por eso. Fui en la secundaria juntas. Ah, muy bien, con pinchas de secundaria, muy bien. Sí, sí. Bárbaro. Ah, dice... También fue una de las primeras a las que le mostré también más o menos lo que escribía y siempre estuvo ahí para apoyarme. Ajá. Sí. Volvemos a decir que está Mariela Palermo, como que está dando clases de taller literario, donde vayaron Gorosito. Y, bueno, también le dije a Julieta Cáceres que si... Bueno, vos estás estudiando lengua y literatura, así que a lo mejor no es necesario el taller literario. Pero, bueno, a lo mejor si tenés... Sí, primero se ve. Sí, primero se ve. Ah, mira. Ah, estás bien. A un no S, pero... Está bien. A un taller literario se llama Letras Rabiosas. Es de Jorge D'Agett, no sé si lo conocen. ¿Quién? Eh, Jorge D'Agett, un escritor también. No, no lo teníamos en mente, pero bueno. No, no, por ahí sí están en un montón, porque no... Lo buscamos. Pero lo vamos a rastrear. A los otros ayer se llama Letras Rabiosas. Ah, bien. Lo vamos... Es de ahí de Pilar. Ajá. ¿Quién es? No, no, de Derqui debe ser. Hola. Se está entrecortando. Hola. Sí. Ah, ahí está. Bueno, que le... ¿De Derqui, de ahí de Pilar, el profesor? Sí, sí, sí. Bueno, te escuchamos, este... Micaela. Eh, bueno, el primero se llama Tiempo. Ayer fui adolescente, creí que me moría cada vez que algo mal ocurría. Hoy, yo soy una niña que disfruta y vive la vida. Tal, Adriana vuelve a ser adolescente. Quizá corra riesgos. Quizá disfrute como si no hubiera un mañana. Sí, está. Se me vuelve a luz. Sí, a ver, vamos a hacer una cosa. Vas a tener que empezar nuevamente. Sí, se cortó. O, ¿sabés qué? Te llamo... Un segundito, claro. Este que vos me diste, sin WhatsApp. Muy bien. Acota el Sharon Gorosito, que se refiere a Jorge Dargett, otro gran escritor, es de Delviso. ¿Cómo es, Jorge? Delviso. Jorge Dargett. Dargett. Dargett, con G. Bueno, para tenerlo en cuenta. Muy bien, sí. Este es Delviso. Muy bien. A ver, estamos llamando... Estamos... Bueno, estamos llamando a Micaela Ríos nuevamente. Sí. Ah, no, pero la estoy llamando por WhatsApp, así que el error es mío. Bueno, la costumbre. Claro. Un momentito, Ricardo. Sí, está bien. Acá, ¿cómo es? Bueno, a ver quién está. Sigue mirando Pichetto Pichetto. Ahí está. Fátima Cedeño. Adela Margarita Salas. Adela, para poder escucharla en su poesía. Muy bien. Ahora va a llamar. Ahí llama. Está ocupado. Ahí está. ¿Está dando ocupado? Sí, señor. Ahí llama. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Caminada. Hola. Hola. Hola, Micaela. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora los escucho bien. Bárbaro. Mejor así. Tenemos esta opción, gracias a Dios, que acá en la Argentina, esta opción. En el exterior no podemos esta opción porque si no tendríamos que pagar la llamada y sería imposible. Así que, bueno. Bueno, te escuchamos, Micaela, ¿sí? Se llamaba a tiempo, ¿no? Sí. Alguien dice, ayer fui adolescente. Creí que me moría cada vez que algo mal ocurría. Hoy soy una niña que disfruta y vive la vida. Tal vez mañana vuelva a ser adolescente. Quizá corra riesgos. Quizá disfrute como si no hubiera mañana. Quizá corra muy lejos en busca de mis sueños. Quizá me vuelva luz. Una luz que perdurará en el tiempo. Tengo tiempo. Tengo mucho tiempo. Porque la edad es solo un número. Y en la eternidad quedará grabado solo un pequeño rastro de lo que fuimos. Tengo tiempo para ser adulta y asumir responsabilidades. Pero por dentro, todos somos el recuerdo de nuestros mejores momentos vividos. Tenemos una edad para el corazón y una edad para la mente. Quizá mañana sea la luz de un sueño cumplido. O quizá se aparezcan algunas nubes. Pero será mañana. Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Qué bonito. Qué bonito. Realmente sí tenés mucho tiempo. Mucho tiempo. Más. 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 Más, 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 más. Sí, más, sí. Más, sí. Es ávido. No tiene título, pero se trata más o menos del amor. De pararse enfrente de esa persona especial, ¿no? Y mostrarse como uno es. Es más sobre sincerarse con esa persona y también con uno mismo. Bueno, él dice, me expongo por completo ante tus ojos perplejos. Te muestro mi interior y mi exterior. Cada pulso de mi cuerpo entero palpitando en cada extremo por culpa de tus besos. Te invito a escuchar las historias de cada cicatriz que me dejó el paso del tiempo. Te invito a encontrar cada lunar que conforma mi galaxia. Te invito a subir por cada curva como un alpinista experto escalando montañas. Te invito a sentir cómo se me riza la piel cada vez que me tomas de la mano y me susurras al oído los cantos más bellos. Te invito a sentir el pulso de desenfreno de mi corazón ardiendo. El calor de mi cuerpo y los temblores que experimento cada vez que te veo. Muy bien, muy bueno. Literatura contemporánea. El poema tembloroso y romántico. Bueno, bueno, más, más. Más, 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 más. Estamos ávidos de poesía. Ahí está. Bueno, tengo otro. Este vendría a ser más o menos lo contrario. Ya cuando ese amor se vuelve dependencia de una persona con la otra. Y dice, alguna vez fui suficiente. Me duele ser yo y mirando al espejo. No me reconozco. Me duele sentir las lágrimas que se escapan de mis ojos. Me duele tratar de explicar algo que ni yo entiendo. Me duele sufrir sin tener razón, pero que aún así me duela todo por dentro. No tengo quien me guíe y me cuide. Alguna vez fui suficiente. No tengo quien me agride en mis noches más tristes. No tengo quien me distraiga de mis propios pensamientos. Estoy oxidada por dentro. No me tengo, no me encuentro. No, no distingo si soy yo la que decide. Yo no decidí esto. Yo no lo elegí. Dime, ¿tuve la oportunidad? ¿Tuve la oportunidad en algún momento para poder cambiar algo? Perdón si fue así y no lo logré. Perdóname por no ser. Alguna vez fui suficiente. Para nosotras. No sé qué nos pasó. No sé quién nos pasó. Bueno, ese es otro. Bueno. Hay algunos mensajitos. Muy bien. Sí, para... Bueno. Micaela. Sí, para Micaela Ríos. De Presidente Derqui, Partido de Merlo. Estamos con ella. Literatura joven. Sharon Gorosito dice. Bellísimo, amiga. Todos tus poemas son sinceros y con una misma luz. Julieta Cáceres. Muy lindo, Mica. Y Adriana Márez Castillo, la escritora mexicana, dice. Excelente pluma, hermosa poeta. Muy bien. Muy bien. Están... Muchas gracias. Bueno, seguimos escuchando. Sí, sí, sí. Porque antes habíamos hablado mucho. Bueno, leo otro. Sí, cómo no. Bueno, este es un poco más largo. Se llama Paseo al Arte. ¿Cómo? Un Paseo al Arte. Un Paseo al Arte. Yo no escucho bien a veces, por eso pregunto cómo. Lo digo sinceramente también, ya que estamos todos asincerados. Silvia Trota también está enganchada. Silvia Trota, te mandamos un saludo. Gracias por estar. Bueno, te escuchamos, Micaela. Bueno, dice. Se supone que debo prestar atención. Las nubes que se forman a lo lejos en el cielo para luego volver a desarmarse, me recuerdan a este cuadro. Es tan real que creo que si me acerco podría sentir por primera vez cómo se siente una nube. El artista se robó un pedazo del cielo, pienso. Y con el marco de mi ventana, yo también podría apropiarme de otro pedacito. Mi realidad se confunde un poco cuando veo estos cuadros tan concretos y abstractos al mismo tiempo. ¿En dónde se encuentra esa realidad palpable de la que tanto hablan? ¿Es la misma en la que yo vivo? ¿Soy parte de un cuadro de un pedacito que alguien robó o tomó prestado? Quizás esté hecha de olio sobre algún lienzo. No sé por qué es tan difícil de creer. Un barco y las olas que chocan y salpican la proa. Lo vi delante mío. Y pude sentir algunas gotas salpicando mis zapatillas. Eso fue real. Y me perdí en los canales de Venecia, viajando en una bómbula y observando las viejas casas y la arquitectura bótica de la época. No sé por qué es tan difícil de creer. Soy parte del nacimiento de la diosa del amor, la belleza y el deseo. Soy parte del arte. Soy pincelada de realidad exacta, con los colores exactos, con los tonos exactos. Yo soy arte. También estoy hecha de arcilla fresca, aún latente. Puedo sentir mi cuerpo pesado transmitiendo la perfección del cuerpo humano. La belleza de la escultura de dos amados atrapados en un beso sin fin, o hasta que sus cuerpos se derritan por el ardor de ese accionar apasionado. Y vuelvo a hacer pintura. Encontrarme en un lienzo en donde de un jardín florecen las más hermosas flores. No sé por qué es tan difícil de creer. Un castillo hecho de la planta trepadora con circundante decoración, junto a la presencia de la diosa Flora. Me pierdo en una marea de colores. No me podrán separar. Soy parte de esa realidad. No pueden desunir mi existencia a este cosmos. Estoy apegada al lienzo eterno, a las acuarelas inmaculadas, a las pinceladas extremadamente fuertes pero gráciles. ¿Por qué es tan difícil creer en mi mundo que no ofrece más que encanto, que no hace ningún daño y deja esconderme en los jardines de Monette? Pero el recorrido acaba, y aunque en mi mente se reproduzcan mil creaciones, la gente limitada siempre pretenderá reducir mi existencia a su nivel. Sin saber que por mis venas, siempre fluirá la tinta y un millón de tonalidades, desde las más luminosas hasta lo más opaco. Colores vivos, intensos, vehementes y apasionados. Soy del arte y para el arte una simple aficionada, de pinturas, esculturas y de libros, mi realidad soñada. La verdad que sos arte. Qué lindo. Qué muy bueno. Sinceramente, eres arte. Muy lindo. Un poema. Sharon Gorosito, no deja de mandar corazones en este chat, en el chat de esta emisión en vivo. Está Micaela Ríos, de Merlo, de Presidente Merck, y Julieta Cáceres también, enganchadas. Están todas las chicas. De la provincia de Buenos Aires. Todas jóvenes poetas. ¿Qué más tenés para compartirnos, Micaela? Bueno, a ver, busco algo. Tenía esos cuatro. Ah, te complicamos bien. 30.000 veces literatura es totalmente distinto a lo usual. Que te hacen leer un par de poemas. Ya está. Un par de poemas. Nada más, nada más. No, no. Tres minutos, dos minutos, cinco. No más de cinco. No más de cinco. Bueno. Acá podés hablar de vos y podés leer poemas. Más de dos o tres. Y es un espacio hermoso, la verdad, para compartir entre todos. Muchas gracias, Micaela. Acá dicen, me emocionan tus versos, dice la escritora mexicana, Adriana Marés Castillo. La verdad que sí. Qué lindo. Se hizo pasear por Venecia, por todos lados. Con la góndola y con el arte. Aparte los declama lindo para usar un término que usan los colegas mexicanos, ¿no? Y bueno, los recitas lindos, los lees lindos. Son muy bonitos. Bueno, te escuchamos, Micaela. Bueno. El día llega a su fin. Otro pétalo cae de la rosa. Se tibia el suelo verde de un rojo carmesí. ¿Es su sangre o la mía? Cae al vacío como una lluvia tibia. ¿Llora el cielo o soy yo? ¿Sos sus lágrimas o las mías? El viento arrastra el pétalo hacia el río y la luna reflejada en él ve como se une el otro fondo. Nos hablemos juntos. Bueno, ese es otro. El fin y hace poco también. Qué bonito. Qué profundo, ¿no? Leandro Da Silva dice Creo que todos queremos seguir escuchando tus poemas, ¿no? Yo me refiero. Mirá vos. Mirá vos. Qué emocionada que está. Y bueno, Charon Gorocito sigue mandando corazones. Bueno. Tu querida amiga. Una amiga muy leal siempre. Hay amigas leales, sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, te escuchamos otro. Bueno, este lo escribí hace muy, muy poquito que se llama Ideas sobre lluvia que es también por este clima ahora tan lindo que a mí me gusta y dice Me encanta todo del antes y después de una lluvia. Me encanta ver cómo parece que los árboles brillan después de una lluvia con las gotas que se acumulan en sus hojas. Me encanta la brisa tranquila pero fría. Es la primera que te advierte sobre la lluvia que se aproxima. Me encanta el ruido siempre constante del agua acariciando el suelo y luego el dulce aroma que crean. Me encanta sentarme a escuchar el rugir del cielo y observar cómo éste se ilumina cuando un rayo luego hace su gran aparición. Me encanta cómo parece que los rayos matan un sendero con sus líneas tan brillantes que se alzan a lo lejos. Me encanta experimentar esa sensación de tranquilidad el cielo nublado acumando a la luna el caer de las primeras gotas escuchar, sentir, es vivir disfrutar ese momento. Bien, hago un mensaje para... Un mensaje también que aparte a uno lo conforta porque es significativo para con vos y estamos muy contentos de hacer este bloque hoy esta noche de poesía joven, contemporánea de escritores que conocen la democracia que manejan las redes sociales como nadie y hay un mensaje muy significativo también de una escritora muy significativa que ninguna historia que se escriba de la literatura matancera puede evitar su nombre si no, no es literatura matancera nos referimos a la escritora y docente Adela Margarita Salas que te dice una poesía sutil en una voz vivaz y la verdad que sí la verdad que estamos las palabras justas de una docente sí, sí de una escritora la verdad que sí es muy lindo es muy lindo escucharte y nos place mucho este bloque esta noche de literatura de jóvenes los jóvenes o los que tenemos espíritu joven si vos querés y sigue mandando ya un gorocito sigue mandando corazones bueno, a ver un más y le damos paso ya a Joan a Joan a Inadel que está esperando su turno bueno tengo uno sobre la cuarentena sobre dos personas solas apreciando ese momento porque cuando estamos en cuarentena todos ahora creo yo que apreciamos más a las personas que tenemos al lado claro las tenemos para nosotros mismos sí bueno quien dice podría ser un nido de besos en tu cuello y pasar mi cuarentena anidando en tu cueva podría contar cada lunar de tu cuerpo perfecto y descubrir constelaciones total tenemos tiempo o podría pintarte de colores así les darías vida a ellos te propongo practicar el amor y simularnos desconocidos para volver a enamorarnos charlemos a besos después abriremos las ventanas para que corra el aire y los vidrios nos empañen no tengo afán de salir si te tengo a mi lado quedémonos acostados tapados abrazados y que nuestras manos recorran los fricones más deseados disfrutemos mientras tenemos tiempo observemos amanecer y atardecer desde nuestra ventana congelemos el recuerdo como en un cuadro recién pintado quedémonos así le damos nuestros cuerpos y escuchemos de adentro lo sientes ellos también saben lo que quieren quedémonos así muy lindo muy lindo muy como dijo Adela muy sutil muy sutil en una voz joven muy vivas y bueno la verdad que estamos recontentos muy felices te agradecemos mucho y bueno seguimos en contacto seguramente en otro bloque que hagamos de jóvenes te vamos a estar convocando vamos a ver si hacemos el encuentro de jóvenes por ahí le podemos invitar si este año se da la posibilidad a fin de año si se puede podemos hablar con el municipio de Merlo Moreno el año pasado hicimos en el Moreno en el consejo deliberante de Moreno hicimos el encuentro de jóvenes donde estuvo Mariela Palermo en ese momento como joven no porque bueno eran hasta los 40 años creo si más o menos de 45 para abajo así que a lo mejor posiblemente igualmente si seguimos seguramente con los programas que vamos a estar convocando en otro bloque que hagamos de jóvenes si te parece si si encantado estaría igual bueno a ver Ricardo un mensaje antes que te vayas antes que cortemos la comunicación queremos también transmitirte un mensaje de la escritora y catedrática Fátima Cedeño que es venezolana Fátima Cedeño Martínez que dice te dice no a vos los poemas y a todos va en realidad los poemas de Micaela están llenos de frescura e ingenuidad y su voz acompaña cada verso espontáneo con sutil ritmo y musicalidad así que bueno la verdad muchas gracias a Fátima Cedeño porque nos escucha casi todas las noches si hace su aporte Adriana Mares Castillo Adela Marguerite Catedrática hace hace su comentario y la verdad que muy agradecido Fátima contigo y bueno es una una catedrática y poeta escritora venezolana destacada de ella también muy amable que también ella tiene su escritor de referencia que no me acuerdo como se llama Fátima perdón pero lo nombra da ponencias al respecto así como nosotros tenemos a Adel por Santo Soto ahí en Venezuela tienen el suyo Fátima recordámelo si estás escuchando creo que sí porque está ahí la veo nos va a recordar bueno entonces Micaela muchas gracias y seguimos en contacto y bueno un abrazo grande en esta noche de jóvenes muchas gracias también a ustedes para permitirnos también dejarnos acá comunicar también y dar a conocer lo que uno siente muchas gracias a todos y a todos los que escucharon felicitaciones a tu mamá que tiene una hija una hija arte todo arte la madre debe estar chocha yo digo tu mamá porque soy mamá tu papá bueno yo siempre me refiero a las mamás a ver Cami tiene 19 y ella tiene 20 ya está para cumplir 20 este año cumple pero bueno ella no escribe con la pluma pero escribe con los sentimientos Camila es muy sentimental y yo creo que tendría que escribir pero bueno ya me tocará pero bueno un besito muy grande muchas gracias abrazo y a cuidarse bueno quedate ahí en comunicación viendo claro y bueno no sé si cantará Joan no sé si pero bueno es otro escritor el varón que le cedió lugar a las chicas porque él es un escritor romántico bueno muy bien bueno ahora es el turno del poeta varón déjenme descansar un momentito que me arregle me pongo un poco de líquido distiéndase muy bien tranquila tranquila usted porque se acelera no no pero yo quiero hacer el comentario previo a ver ensayar algún tipo de no sé de algo algún hacer una previa como para ambientar para que se acomoden todos los que están que le demos tiempo a Micaela Ríos que se acomode ahí también y bueno vamos a escuchar es el turno de un poeta joven poeta matancero que también es estudiante de lengua y literatura está siguiendo ya está bastante adelantado está listo muy bien está en el tercero o cuarto claro tercero o cuarto bueno pero cada uno ah ahí está gracias Fátima a ver que lo digo ellos tienen su referencia sí en el escritor José Adames y bueno ahí en Venezuela hay un espacio cultural artístico que se llama Taser artístico literario José Adames nos dice Fátima Sedeño muchas gracias Fátima yo me acordaba de Adames pero no sabía yo me estaría como Jorge pero no me cerraba Jorge Adames lo que pasa es que son muchos nombres y sí 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 ahí está enganchadita que la vemos ¿quién? a la cheverita sí a la cheverita que es una romántica ya la cheverita viste Pia ya dice está enganchada y ya digo la cheverita ella está chévere esa niña ¿cómo es que me decía? a ver niña eh niña eh sí la cheverita la cheverita Pia Salvatierra nuestra amiga cubana que nos manda besitos engancha cubana pero está acá claro está radicada acá en la matanza sí sí y le mandamos un beso un saludo a Fabio Fabio el marido el marido racingista acá no sale en la foto Fabio sale en la voz acá le mandamos voz a Fabio a Adela Margarita Sala dice dale Joan te queremos ahí les he hinchado sí 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 bueno está acá es el amor y bueno todo lo que quiera proponernos Joan ¿sí? lo va a estar llamando ya lo que quiera hola 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 Joan a ver qué lindo qué tal Joan Joan te queremos ¿cómo vas? un placer muestra muestra la foto ahí la voz de escritor ¿qué tal Joan? te queremos mucho Joan ¿cómo vas? ¿bien? y nosotros con vos todo bien sintiendo un poco la pesadez del encierro y sí y sí igual seguís estudiando sí están estudiando así decidimos estudiando hace poco o retomamos las clases virtuales del profesor de literatura y cada tanto mandan tareas de francés empecé este año de gramática un poco de cine con la filosofía de Cissec está interesante pero bueno ¿y el teatro? ¿y el teatro qué pasó? y el teatro con todo lo que está pasando está medido medio pero voy tirando por las redes y estoy pescando algo bien 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 estoy pescando estoy pescando ¿en qué año de la carrera estás este Joan? estoy en cuarto año cuarto cuarto si todo va bien el año que viene ¿quién te dice? los Neynard tiran la casa por la ventana y sí Edith seguro que Edith y Sergio ahí firmes yo por las dudas no le voy a decir a nadie para que no para que no está bien muy bien bueno nosotros igual ya lo saben todos Joan te digo porque ya te falta un año ya todo el mundo sabe ya todo el mundo inclusive hasta como es la vida del universitario que uno ahí viene hay desequilibrios salubres como lo que estamos pasando ahora claro sí 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 pero bueno siempre siempre me parece en mí la parte artística bárbaro por más que que el profesorado va y venga la parte administrativa siempre voy a estar escribiendo mis poemas mis cuentos mis relatos voy a estar cantando ahora estoy en un concurso por internet por las redes y estoy grabándome todos los días con algún tema nuevo claro ¿eros tuyos Joan? no desafortunadamente no conseguí a nadie todavía que me haga la parte instrumental tengo un montón de letras y tengo la melodía en mi cabeza pero todavía la parte de instrumentación no la pude conseguir ah bueno ya la vas a conseguir yo entiendo seguro por el momento hago covers claro o música de otros sí aparte y por supuesto mis audio poemas claro queremos decir también a quien escucha esta esta emisión especial digamos de literatura contemporánea joven siglo XXI todos autores de la democracia digamos de las redes sociales que estamos hablando con Joan David Neynadel que es matancero que es muy solidario él es muy solidario porque cuando se lo convoca él está y bueno presenta lo suyo humildemente con convencimiento es muy romántico también lo pueden ver acá en Mundo del Forte V cantando estuvo el año pasado en el encuentro de Irene Garde sí y creo que está leyendo por ahí en alguno de los eventos que hemos grabado nosotros todavía estábamos en carpeta está una una entrevista para vos porque tiene varios libros editados también eso podría hablar a ver te recordábamos cuando Irene presentó su libro en la Feria del Libro que cantaste el día que me quieras que estuvo tan lindo y que te pedimos gentilmente muy emocionante que todos sentimos la parrida de Irene claro le contementamos a todos que Irene Garde era la sobrina nieta de Gardel que murió Carlos Gardel de Carlos Gardel que murió falleció hace dos años y piquito Irene ya para tres creo sí para tres porque para esta época fue una de las primeras escritoras que le hicimos la entrevista sí sí tal cual y le habíamos hecho un homenaje exactamente exactamente ¿qué querías preguntarle Ricardo? no que hable un poco de sus libros porque Joan tiene sus poemarios no sé querés comentarnos algo fue en el 2014 cuando lancé mi primer libro que fue una combinación de todos los poemas de todos los sentimientos de aquella época desde mi adolescencia desde el primer poema que escribí en la mesa de colegia toda mi primaria mi secundaria mi paso por la universidad y el conservatorio las mesas escritas con mis poemas y mis filmes claro ahí iba iba guardando mis primeras horas después ya en el 2015 largué mi segundo poemario así te den mis ojos exclusivamente más al tema del amor el amor idílico el amor romántico sí y después lo que más emoción me dio lo que lo que más sentí que pude hacer dar mi granito de arena es ir a las escuelas no solo a partir de mis poemas sino a partir del cuento que la vi en el 2016 la hormiguita más grande que fue un libro que se vendieron más de 1500 similares que fue pasando por diferentes escuelas creo que más de 20 más de 30 ajá que bueno en el 2016 fui a un montón de escuelas que bueno que lo cuente mira ese sentimiento de de que vengan todos los chiquitos alrededor y quieran conocer al escritor al autor esa interacción que uno tiene con los chicos lo que más llena a uno claro claro sí sí más allá de cuando uno se descarga y pone lo que uno siente en sus escritos la relación de poder llegar al otro porque de eso vivimos los artistas de tratar de llegar a un otro y ponerse en los zapatos de otro tratar de de sentir como sienten los demás o pensar como piensan los demás claro un artista es un 10% uno mismo y un 90% ponerse en el lugar del otro una empatía una empatía claro 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 y de ahí viene también la poesía o lo que uno escribe la poesía es el otro la poesía es el otro sí 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 para mí todo lo que voy viendo todo lo que voy y haciendo que muchas veces a otro de mi edad le parece una locura sentarme a escribir hasta la madrugada ir por las calles cantando bueno vivir del arte en sí es una locura pero yo lo miro como la mirada quijotesca del ideal que no es raro hacer algo diferente a lo que hacen los demás claro sino algo justo buscar la la justicia lo que tendría que ser porque si miramos lo que es normal estos días son los casos de de femicidio todo lo que está pasando con la sociedad con las mujeres y con con el mundo en sí todo el desastre claro entonces hay que tratar de ir marcando la diferencia y mostrar un poco de locura artística si vos sabés que en todo lo que vos decís ha sido el común denominador de los escritores hoy jóvenes que bueno miran el mundo desde precisamente precisamente desde su juventud un mundo que le pertenece por el mundo de las redes sociales que resignifican la literatura que la valora que la reescriben acaso y está eso sí es un común denominador que está puesta por el arte de todos ustedes los jóvenes que a nosotros lo que no somos tan jóvenes aunque tenemos el espíritu joven pero el almanaque el manaque bueno dice que tenemos determinada edad pero bueno nosotros la existencia de ustedes esta puerta artística nos llena de mucho de mucha esperanza digamos ¿no? y que lo que no pudimos hacer nosotros por X causa seguramente ustedes se apropiarán y podrán hacer también esos ideales de la literatura del arte del arte en general los podrán llevar a cabo y seguir esta tradición rica tradición literaria artística también ¿no? a través de valores de humanos la moda la literatura llegue a cada vez a más personas sí, sí hay un mensaje hay un mensaje bueno precisamente de la escritora Adriana Mares Castillo que dice que dice bueno con respecto al programa en general y bueno te toca a vos también como siempre un excelente programa con grandes invitados feliz de escucharle de gustar cada poema dice Adriana Mares Castillo se refiere a nivel general ¿no? porque está hablando toda la noche bueno una persona que que también que vos conoces mucho y que te quiere que te apoya es Sergio Neynade tu papá dice que el problema no en tono de jocoso digamos ¿no? como de broma el problema no es vivir del arte sino financiarlo ¿no? eso es sí también tiene sus costos bueno pero el Chuan se refiere al arte delirio claro y andar cantando y andar pensando de volar ¿no? es un arte volado la sensación utópica sí claro claro y bueno que tenemos no es negarle la realidad no claro eso porque muchos lo confunden muchas veces no es negarle la realidad no sino tratar de ver la realidad con otros ojos claro claro sí con otros ojos y también escribiéndolo sí aparte con mostrar la diferencia claro aparte hoy en día hay mucha frivolidad justo estábamos leyendo al filósofo Cisse sí que el mundo contemporáneo es muy difícil discernir cuál es la realidad claro entonces si de nosotros los artistas los escritores depende mostrar una realidad alternativa por así decirlo claro hagámonos cargos y tratemos de escribir un mundo mejor claro con palabras con palabras diferentes sí me acuerdo una vez que estuvimos ahí en Tapiales sí y vino y vino una chica emocionada que le encantó uno de mis poemas que se sintió muy identificada con el poema no sos no sos la del espejo y tocan mucho esos temas feministas románticos mi próximo libro quiero que llame desde mi otra mirada desde mi otra mirada qué lindo título lo dice todo ajá bueno ya que nombró su literatura que la mencionó ¿podés darnos un recital de tu de tu poesía Joan qué te parece bueno con tiempo un poema que escribí ajá fue en Pascua traté de buscar las mejores palabras para uno de los grandes misterios de la vida soy tu cruz te pido perdón si por mí viste la cara bajo el sol sobre el madero con el peso de mis culpas soy tu clavo tu dolor una sola en el costado la maldición que te encadena a la piedra y al puñal si sufres que en tu grito se quiebre mi ruego y mi carga explote con tu condena sea tu voluntad en la gloria pagar este precio hasta saldar mi deuda en un mar de fe con cada gota se lava mi mancha y la sangre en mano cae sobre ti rebalsando la vida en la salvación sobre la barca cuando subo a la marea muy bien la verdad bien muy lindo puedes recitar libremente lo que quieras tenemos estamos ávidos de poesía y queremos escuchar y estamos no hay límite de tiempo no te preocupes por eso Juan queremos escucharte perfecto hago una seguidilla con los últimos poemas que hice si señor en este como decía un poco dedicado al Quijote a ese pájaro que tenemos todos los escritores ave poesía sueños son las palabras que se lleva el viento sin nadie que las oiga y dan vueltas se repiten con las voces de otros pero lo nuestro son versos reales que estallan con verdades irracionales para derribar la rama de lo seguro sueños son los versos que solo hacen ruido junto al eco de los otros y luego se callan silenciosos al imponer su rumbo pero lo nuestro son canciones reales que no se acallan dentro de la norma para que creas en lo imposible sueños son las canciones que no tienen nombres sin lugar a donde ir y cambian rotas bajo un mismo cielo pero lo nuestro son a veces cantando que explotan un canto de identidad para encontrar sus diferencias muy bien muy bien seguimos seguimos escuchándote yo seguimos sin problema es un poco de lo que siento yo de lo que somos nosotros los escritores si si a ver uno romántico tus flores silvestres crecen tus flores en verano y deshojan las dudas mientras el lago duerme en su fría realidad como si nada importara con el ardor de las luces te despiertas y abres tu escondida verdad llena de colores en busca de nuestra vida tu cara encuentra el sol frente a frente con las cosas que pasan y hay silencio en donde ya sabemos todo mañana llena de respuestas sin palabras mientras los pétalos caen en el campo y nos volvemos historia seguimos seguimos hacemos silencio si no queremos interrumpir claro 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 te están escuchando te están escuchando no solamente nosotros a ver querés decirle a quien lo escucha no 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 que están atentamente escuchando desde Venezuela desde México bueno desde acá la matanza con dignos representantes bueno dale también los chicos también se ponían a escribir sus propios poemas eso también era gratificante y ellos me mostraban sus producciones y ahí se partía el alma cuando los chicos con sus poemas se descargaban y contaban sus propias experiencias por ejemplo una nena de sexto que tenía la mamá policía y contaba que ella esperaba a que todas las noches llegara con vida su madre es uno de los poemas que más recuerdo claro y si porque te marcan una criatura que diga eso es porque es lo que siente su corazón si si es cierto y sobre nosotros un poco recae la responsabilidad de bueno ser un poco los disparadores para que los chicos se motiven a escribir y a mismo tiempo escucharlos escucharlos porque ellos también un poco nos motivan a nosotros a seguir escribiendo Joan ¿qué edad tenés vos? 26 27 ¿y si querés seguir bajando? si bajando no porque es joven por eso yo soy joven el 92 así que tengo 27 27 claro bueno pero es joven es un muchacho joven que es interesante que diga claro que es interesante que digan ellos porque ellos a ver los jóvenes no conocen no tienen la historia trágica nuestra de Delford Soto que es un escritor desaparecido del 30.000 veces literatura hoy manejan las redes seguramente debe estar leyendo sus poemas desde el celular o por ahí no por ahí sí depende porque o de su tablet sí estoy por todas las redes no digo pero Facebook Instagram Youtube no pero me refiero están leyendo desde dónde ahora sí ahora estoy leyendo desde el celular que va claro mis poemas gráficos claro encima tiene la letra chiquitita porque ni siquiera la granda claro bueno pero los chicos son de una nueva generación es una nueva generación yo te he visto leer desde el celular con la letra chiquita y mirá hoy tuvimos la edad me está cayendo y ahora le tengo que hacer un poco de zoom claro bueno bueno pero hemos tenido a ver por acá han pasado Sharon Gorocito Julieta Julieta Cáceres creo que era sí Mica Micaela Ríos estuvo Sharon Gorocito la nombré había otras estaba Emily Emily tiene 16 años Quintero sí Negri de Tucumán 16 años y ahora estás vos también y la verdad que nos congratula todo esto nos pone re contentos mira bueno hay gente que está contenta también hay una linda camada de chicos chicas chiques que bueno que se apropian de este tiempo y bueno lo transforman en literatura ¿no? bueno el año pasado hemos estado en Zapiola antes de Lobos viste y yo había visto por Facebook el festival de poesía y le digo a Ricardo uy mirá en Zapiola como nos gusta el campo nos gusta el tren primero el tren el campo y todo lo que sea naturaleza entonces bueno vamos que esto que lobo bueno el tren no salía de Lobos porque estaban las vías rotas no sé qué pasaba y no iba a Lobos no sabíamos si iba hasta Zapiola o hasta Las Heras la cosa que llegaron todos ellos juntos a la estación de Merlo y le digo un vagón y medio de jóvenes ¿todos eran estos chicos? le digo que porque todos eran todas todas y todos entonces ahí le preguntamos ustedes van si nosotros lo hacemos y bueno ahí ya fuimos con ellos en el vagón de ellos porque era un vagón y pico de chicos y bueno bajamos todos el tren llegó a Zapiola bajamos en Zapiola con ellos y en un como se diría en un lugar de ramos generales que era el lugar de Zapiola porque no había nada y ahí hicieron todo el festival y está todo grabado para que sepan íntegro muchos jóvenes ahí en Mundo del Forte B acá en Mundo del Forte B y la poesía era al aire libre porque hacían comida bueno comprábamos comida comíamos todo al aire libre el día ayudó mucho y bueno fue una experiencia hermosa te digo hermosa está uno por uno grabado lo que leyeron sí muchos jóvenes son la mayoría creo que salvo tres todas todas todos bueno las sagas ayudaron mucho a que la juventud sea venera de la literatura porque Harry Potter se trajeron los primeros cuatro libros después tardaron un par de años para ir logrando el cinco y el seis y ya los chicos venían cargados con el hábito de leer yo me leí creo que los primeros cuatro en un mes claro el sexto me lo leí en dos días claro 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 a mí lo que me motivó bueno por un lado la lectura fue Harry Potter y la escritura me motivó la película de Robin Williams Pachadans en un momento el doctor le leí a su enamorada no te amo como si fuera Roca de Santo Pacio uno de los poemas de Neruda sí, sí mi león empecé a buscar todas todas las obras de Neruda lo que es un soneto por mi cuenta sin que me lo hicieron en la escuela todas las formas en que se puede escribir un poema con su estructura y todo eso lo hice por mi cuenta a partir de la lectura salió y ver películas salió este hábito que me encanta tanto y me apasiona que es la escritura claro sí, sí, sí y acá aparte lo haces muy bien Joan bueno seguimos escuchando que hay mensajes hay mensajes que creo yo digo cuando arranco para escuchar que hay mensajes y sí aplausos a Granel de parte de Margarita Salas y un saludo grande que te manda después hay un saludo también bueno de tu lectura de los poemas de tus poemas cuando leíste hay una devolución de la escritora joven también Julieta Cáceres que le ha gustado mucho y te felicita después hay dos datos que los da tu papá que me parecen acertados también para 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 este marco ¿no? de exactamente de Sergio Neidane que me parece que es 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 muy buena la colaboración en ese sentido ¿no? porque nos da más contenido ¿no? dice primero bueno con respecto a que no hay que los jóvenes por ahí no tienen motricidad fina como para la caligrafía ¿no? pero si tienen agilidad para teclear claro para usar las teclas ¿no? eso como dato lo pone y otra cosa también que aporta Sergio tu Neidane tu papá digamos el el libro digital es liviano podemos cargar bibliotecas enteras en el bolsillo y es más ingenio que aporta también ¿no? Sergio porque no hay que estuparse el dedo para pasar la página de una página a otra bueno que es cierto a ver entre puede ser gracioso pero también es un dato cierto que con el cual nuestra generación la nuestra digamos ha tenido que renegar pero seguimos con la literatura ¿no? si seguimos un poco más si 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 seguimos adentrándonos en esta en esta realidad tan sucia si si con este tema del coronavirus y de la realidad en que todos los artistas estamos enfrascados por eso dice este poema limpieza general muy bien me baño todos los días en la misma realidad pero mientras otros se mojan la cabeza yo me sumerjo en el fango social me froto con la verdadera naturaleza y me lavo las manos con la mancha normal no juzgue si al hablar elijo la sutileza sé cómo hablan los hombres normales y recuerdo cómo fue tu historia por eso insisto en marcar la diferencia y remover la tierra en tu memoria para que todos los demás tomen conciencia sin quedarse en la fantasía ilusoria después de remojar mis ojos ante la vida quiero elegir mostrarte cómo soy sin usar la ropa moderna que usan todos desde el lugar seguro en donde estoy y aunque luego me seque de todos modos no me arrepiento del modo en que me doy muy bien muy bien yo amo más de 10 puntos 20 30 bueno a ver te escuchamos un poco más joan si dale dale a ver uno de amor uno de las mujeres un bloque romántico puede ser hoy no estuviste tan bueno que me dejaron romántico para enseñar porque siempre extraño a mi música esperadora eso es ahora que estamos en cuarentena tan aislados la del teatro la del teatro joan la del teatro no déjalo que no se sabe lo están escuchando la del teatro que podría ser ilusorio la moza inspiradora que siempre nos nos aborda nos claro claro si si claro siempre es la continua motivación de cada uno de mis poemas muy bien muy bien y que siempre al despertar recuerdo su aroma el despertara viene y pasa el inmortal tirano con voces ajenas a despintar mi sueño en el sueño mismo días pero él no me me despierta el aroma que ascendió de tu boca a mis ojos lleno de sueños con sabor a rosas miel y vainilla me despierta el aroma que llegó en cada risa regalada y se repite en cada intención mía me despierta el aroma que marcó la lección y el paso fuera de ritmo por la dirección correcta me despierta el aroma que me levantó con la única verdad antes que acaben las noches y esa es mi alarma cada vez que encuentro una excusa que lindo que lindo que lindo ¿tenés algún mensaje Ricardo? sí queríamos que siga que siga fluyendo y después alguno de la mujer y bueno este es uno de mis primeros poemas románticos a mi musa que también es un poema a nuestro a mi lugar favorito para el noche estar ahí acostado frente al lago en esa inmensidad de paz así viendo el cielo del sur muy bien mi cielo el que tiene dos estrellas tiene otro nombre pintado con las olas del lago figuró tu nombre y el mío lo nombré serenidad el cielo del sur tiene otro nombre desde que pisamos fuerte cambió el color del pasto fresco aquel que besó tu rostro lo nombré verano este que solo yo veo y vos lo adivinás en mis ojos ese cielo tiene otro nombre sonriendo y mirándote lo nombré eternidad muy bonito muy bonito le contamos que Bariloche es el San Carlos de Bariloche es este un una localidad turística de acá de Argentina muy muy hermosa así que usted dice con el lago el lago Nahuel Guapi ¿qué dice? y bueno este el Joan se inspiró en ese lago estuviste en Bariloche supongo sí es mi lugar favorito Bariloche y Colón Entre Ríos ah Colón mira en el río y en el lago hermoso mira vos está bueno está bueno esa elegía Bariloche tiene esa mística inspiradora esa paz fui al lado de Bariloche tomé unos mates es 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 lindo es realmente importante sí sí bueno es en el en el lago frente al glaciar también es hermoso a mí me gusta las sierras pero bueno las sierras a mí es es inspirador a mi mamá le encanta la costa la playa y a tu papá la costa ah bueno está bien entonces está bien van los dos a la costa voy desde que nací y ahora por elección propia si me vas a elegir prefiero Bariloche claro y sí viste ahí sí sí es más bonito pero bueno son gustos bueno Joan y este alguno para la mujer querés leer esos que tenés tan bonitos que hablan de la mujer mi primer poema de la mujer el que no me llega a robozo por todo lo que dice a ver acá está vamos cerrando ya ¿no? con este poema porque también es un acróstico bueno yo mujer me siento golpeada llena de la impotencia una sensación de no saber cómo seguir juntar todo en un grito o soportar la demencia en la sociedad machista en que toca vivir respeto en lo que pido un mundo de nuevos hombres algunos al tener fuerte la voz o la mano mienten y se creen varones dueños de casa imagínense su voz estudiante humano gritemos por justicia a la situación que abraza a la mujer sin dueño a las mujeres sin nombres elijamos el cambio en el acto individual no podemos callar un nudo entre las gargantas momentos diarios acostumbrada a lo a lo normal ícono de la realidad que vive en tantas hay un mensaje también que ahora que lo tengas como referencia también de la profesora venezolana que es escritora también Fátima Cedeño Martínez que ya es titular del taller artístico y literario José Adames bueno dice ella dice que estamos inmersos en una nueva tendencia en la creación poética en manos de los jóvenes valores a través de la tecnología digital y te desea éxito Joan muchísimas gracias y bueno sí y bueno tu papá dice que no lo botonemos al nene digamos claro con respecto a la novia hija que hija está bien que fluya no tiene nadie él está siempre con las musas todas son musas para él sí aparte está ya cercano a recibirse y bueno la verdad que las musas han pasado de mí andaran de vacaciones no hago otra cosa que pensar en ti y nada me gusta más que hacer canciones pero y las musas han pastado de mí andarán de vacaciones muy bien leandro da silva también de de rafael castillo villa escaso dice muchas gracias por compartir es muy hermoso lo bueno con respecto a tus poesías todo lo que estás diciendo bueno cerramos querés cerrar con una canción yo diría un poema un poema un poema un poema de esos que decís bueno este va justo 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 con este la rompo hay varios claro claro los poemas si un par de poemas que vos creas pertinentes ese poema que habíamos dicho que me llamó una chica en tapera en la atención que asignó ahí está buenísimo buenísimo si bueno bueno está bien perdón 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 esperá arrancarlo nuevamente arranca nuevamente dice el director no 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 solo la del espejo cada mañana una cara aparece con ojos como los tuyos de Antani sin embargo su mirada enseguece sin decir palabras no mide el daño te dice débil te grita cobarde fea culpable del mismo fracaso un enredo cortante herida que arde cuando la imagen se opone al abrazo me preguntas a quien veo en tu espejo y mi verdad cierta cobra tuya cuenta la historia de una mujer fuerte no dejes que un cristal turbio te influya bella dulce y buena ese es tu reflejo sos así solo tienes que quererte claro muy lindo muy lindo muy lindo gracias este bueno y te había dicho Joan con que terminábamos hoy son las las una de la mañana bueno ya cerramos y bueno a ver esperemos que te diga que me muero por tener algo contigo es que no te amo me cuenta de lo mucho que no hay puesta ser tu amigo no hay acercarme a tu boca sin decirte de una manera loca necesito vine a controlar tu vida saber quién te besa y quién te abriga arroja la vida de un tiro en mi corazón ya te lo llaman a o no por 1 sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido, arrancame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo, obligame a vivir para tu amor, pero no me obligues, a decirte adiós. Joan, te re queremos, te re contra queremos. No hay nada, muchas gracias muchachos, poeta, escritor, artista, cantante, de todo, profesor, mira, yo te digo la verdad, tenemos que cerrar, obviamente por ahí nos quedaríamos mucho más tiempo con cada uno de los autores. Dos horas, uno, dos, tres horas que estamos. Pero yo no sé si usted siente la misma sensación Patricia que yo con cada entrevistado, sobre todo con los jóvenes, que como que siempre surge la gana de querer saber más de cada uno de ellos, y cada nota que hacemos, cada entrevista siempre resulta insuficiente. Pero yo quisiera agradecer, a ver que se entiende, que el apoyo que te dan tus papás, tanto Sergio como Edith, que te apoyan un montón, que ellos son muy comprometidos con la cultura, dicho sea de paso, ¿no? Sí, señor. Sergio, tanto Sergio como Edith, la dona tu mamá, son muy comprometidos con la cultura, con la educación, y bueno, con vos en particular, que te dejan volar, que te permiten ser, porque puedes, claro. Te permiten ser quien es. Claro, claro, expresarte. Sin ninguna interferencia, ellos te dejan ser lo que querés ser. Y bueno, nosotros como autores de Matanza compartimos muchos lugares, Joan, y somos testigos oculares de estas palabras que estamos diciendo, ¿no? Bueno, querés decir algo más, no sé, que querés pertinente, no sé, que te hubiera faltado, pensás que puedas llegar a decir. Ante todo, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de todo lo que hacen, por la literatura, que tengan entusiasmo siempre en la voluntad de crearse hasta almas horas como toda la cuarentena, y haciendo cosas por nosotros, los otros escritores, y por la literatura, la divulgación que ustedes hacen. Y también, desde luego, te quiero dar un fuerte abrazo y aplauso por vos y tu ángel de la metáfora. Gracias, gracias. Que es un ángel que se llama Patricia Zúñar, que es de carne y hueso, ¿no? Te faltó decirme aquí la musa inspiradora. La musa inspiradora, claro. Yo le puse ángel de la metáfora. Claro, bueno. Pero el ángel de la metáfora, ya lo dije, todo el mundo lo sabe. El ángel de la metáfora, ¿quién es? Ahora, lo que pasa es que a usted le gusta, y a Patricia Zúñar, lo que pasa es que le encanta, viste, regodearse con ella, la romántica. Bueno, pero para eso elegí un poeta, ¿o no? Claro, claro. Es bueno que yo, escúchame. Las musas inspiradoras se vuelven inmortales en manos de un poeta. Y bueno, y bueno, es así, ¿qué va a ser? Bueno, Joan, un abrazo grande, un abrazo grande y muchas gracias, un beso, un cariño allí. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Y tenemos la entrevista pospuesta. Cuando el rato termine, nos contaremos. Sí, no... Hacemos... Haremos un recorrido conceptual de toda tu obra. Y bueno, hablamos de lleno, ya bien más tranquilo. Igual te avisamos que este espacio tuyo va a estar segmentado, ya me acostumbré, segmentado. Va a estar entero en el video, pero también va a estar segmentado. Y bueno, vas a estar este... Te lo vamos a obsequiar como regalo de haberte sumado. Y bueno, así lo podés tener vos y... Bueno, bueno, Joan, un abrazo grande. Gracias, gracias, gracias. Como matancero, como matancero estamos re orgullosos de vos. Sí, de toda la camada de jóvenes escritores y poetas que hay acá en La Matanza, que somos muchos. Que queremos mucho aparte, ¿sí? No vamos a nombrar ninguno más, pero hay muchos pibes, ¿eh? Bueno, gracias, Joan. Muchos chicos y chicas. Cariños a tus papás, entonces, ¿sí? Eh, a ver. A ver, algo más. Sí. Bueno. Estamos en contacto. Chao, chao, gracias. Gracias, Joancito. Ahí está. Bueno, Joan, David Neynade, de La Matanza. Sí, bueno, me ubico, córrola. Le comentamos a todos que estamos en el comedor de cocina, comedor de casa. Cocina, comedor, calienta, apaga, pone la paga, el fuego que vuela y... Sí, bueno, y eso, qué sé yo. Bueno. Acá estamos. Son las cosas de la vida. Corren un poquito más para acá, porque no sé si salís o no salís. Hay un par de mensajes, hay un par de mensajes. Ay, ahora me distensiono un poco. Sí, sí, sí. Usted prepare que para ver quién está mañana. Ah, bueno, profesor, también. Muy bien, el profesor dice que prepare. No, no, para avisar, porque... Ya lo sé. Ya lo sé. Tenemos un programa interesante mañana, domingo, que es una expedición especial, porque pensábamos no hacerla. Estábamos esperando el mensaje presidencial. O sea, se suponía que se iba a extender la cuarentena, pero queríamos tener... A ver, el dicho, a ver, que diga el señor presidente de la nación. Bueno, sigue, no sigue, qué hacemos, qué hacemos, qué no hacemos. Bueno, a ver, el mensaje. Bueno. Bueno, hoy ha sido el lugar de los jóvenes, el común denominador, lo dejamos expresar totalmente a gusto y piacere. Bueno, hay un mensaje de la escritora, la joven poeta Julieta Cáceres, que dice, muchas gracias por todo. Muy linda experiencia compartir este momento con todes. Un abrazo del corazón. Mi Instagram es Juli... Perdón, eh. A ver si lo veo. Juli A. Cáceres. Ahí subo mis poemas. Sí. Pero, eh... A ver, el Instagram de Julieta Cáceres es Juli.A.Cáceres. Sin acento, o sea, todo en minúscula. Bueno, los chicos entienden. Yo, la verdad, que no manejo Instagram. Adela, que dice, hoy programa completito. Ah, perdón. Perdón. Continúa. Continúa, eh... Julieta Cáceres dice, que ella ahí sube en su Instagram, ahí sube sus poemas, y que le gustaría seguir, poder siguiendo a todes, los que leyeron hoy. También así, si comparten sus redes, también les agradecería. Bueno, eh... Eh... Habría que fijarse, a ver, eh... Si se pueden comunicar entre ustedes, que entienden mejor que... Que nosotros, la verdad, que no. Si manejamos Facebook, YouTube, por una cuestión de... 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 Bueno, el trabajo que hacemos nosotros de promoción y difusión de... De los autores. De los autores. Y... Y... Y bueno, eh... Estaría piola que sí. Que como idea, ¿no? Que lo lanza Julieta Cáceres... Que se comuniquen entre ustedes, los jóvenes, para, para, bueno, armar su... Su red y... Acompañarse unos y otros. Eh... Adela, Margarita Sala dijo... Adela dijo... Hoy programa completito, excelente todo. muchas gracias Adela, hoy hubo canto también, así que... Leandro da Silva dice programa de hoy digno de un fogón hasta el amanecer, muchas gracias por todos, a todos los que hacen posible. Y ahí hay un... qué dice Patricia Zúñez? Patricia Zúñez, gracias a todas, gracias a todos, todas y todes, nos modernizamos muy bien, también los chicos Corazones, color violeta, gracias por el aguante, gracias por estar y bueno mañana tenemos un programa esta noche, a las 22, domingo de abril 26, Laura Dorado, desde Banda del Río Salí, de Tucumán, de Maris Marroquín, de El Salvador, Ester Matelicani, ahí me salió... Matelicani. Matelicani, bueno, perdón, Ester Matelicani, de Capitán Bermúdez, Santampey, bueno, va a hablar del Centenario Sensaciones y Musicales y el Grupo del Centenario Sensaciones Musicales y de su poesía. Está interesante también la charla que vamos a tener con la profesora Laura Dorado, estuvimos una previa hoy hablando y bueno, va a estar muy interesante y que está referido a su experiencia con los jóvenes y su proyecto que tiene y bueno, precisamente como la de mañana va a ser más especial que esta, porque no estaba prevista y en la emergencia, al tener ya se rumoreaba que se iba a extender, armamos la grilla de mañana y bueno, avisos en cuanto a... estén atentos porque el día, el primero de mayo, se va a lanzar desde el portal de Facebook, el Grupo de Autores de la Matanza, la primera antología digital a propósito del Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, este año es la décimo tercera edición, bueno, el Grupo de Autores de la Matanza, que además integramos... sí, que ahora termina el programa y tenemos que grabar el video, acuérdese... Sí, algunos videos, sí, bueno, bárbaro, sí, esto no termina en el programa de la mamá. No, no. Bueno, y no tengo a la mano el... nos tenemos que preparar una ficha con la ayuda porque hay que mandar a... comunicarse con Cristian Malatia, el escritor... Sí, lo tienes, bueno, bueno, bueno... Sí, sí, lo tengo. Para colaborar... Usted no lo tiene a la mano, pero yo lo tengo. Mire usted, qué bien, usted está en todo. Sí, Ricardo, acá dice, mire, yo lo tengo acá, por suerte no borro todavía las cosas... Sí. El Galpón Cultural de Tapiales necesita de tu ayuda. Danos una mano solidaria para poder sostener el alquiler del Galpón Cultural de Tapiales, porque es autogestivo, hay muchos talleres, no está funcionando por el tema de la pandemia. Así que, lo que puedas, ayuda. Mucho. Lo que puedas. En la caja de ahorro de Cristian Malatia, CBU, les deletreo 0140133803505805746007. Banco Provincia de Buenos Aires. Avisen, cuando depositan lo que puedan, al celular 15 58005571. Lo muestro acá. Así lo ven. Y bueno, el profesor y escritor, el Cristian Malatia, es una persona transparente y con mucha ética. Así que, cualquier sea la forma modesta que te parezca... Cualquier ayuda es necesaria para el Galpón, Christian Malatia, damos fe, damos fe que es una persona honesta, un escritor, profesor de literatura. Testaspiales. Testaspiales. Mi lugar de nacimiento, mi barrio. También otra persona, otra persona que también no puede dejar de figurar en alguna... O si, cuando a alguien se le ocurra una historia completa de la literatura matancera, ¿no? Bueno... Sí, señor. ¿Listo? 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura. Del Forzanto Soto, presente. Presente. Ahora y siempre. Muchas gracias, yo me levanto... Hasta las 22 horas del día de hoy. Dios mediante. Y bueno, quedarse en la casa, cuidémonos, y te cuido. Bueno, finalizo. Un beso, gracias a todos los que fueron acompañados. Gracias literatura. Gracias. 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 Gracias.